Oremos También me dan risa Mira, este... Sí, aquí estamos nuevamente Mañana me van a chalequear, van a hacer memes Le van a hacer memes a Rafucho Nosotros aguantamos la pela Estamos aquí ya a la espera de... Voy a conectarme con Nene Quintana Y Juan Carlos Barri Para iniciar este live Esperemos que estén por allí ya Voy para allá Y ojalá que no tengan otra vez el... El eco que tenían hace... Ajá, aquí estoy ¡Feliz noche! Se fue mucha gente a cenar, me imagino Juan Carlos ¿Ahora cómo me oigo? Bello Chavo, me fui a cenar los dientes Posiblemente Esto pasa en las mejores familias ¿Y tú? ¿Cómo me escuchas? Bien ¡Claro! Estoy todo bien Y de tu madre Todo el... Oye, finga Me parece que todo controlado No, ahorita Me pongo la venida en culo Parece un radio ¿Tú te acuerdas cuando tú Estabas en el túnel En un túnel Y escuchabas una emisora radio Y de repente Escuchabas esa ena Así como Por parte Hubo un pestañeo allí Nene entró y salió Bueno Tú sabes que Él le dice en el rápido Él entra y sale Podemos todos Oremos todos por Rafucho Oremos todos Señor, por favor Dios de la tecnología Yo no digo un cebillo Nene Nene Ahí está Ahí está Entra Nene Tú eres Doble pues A la casa Solo conexión Nene 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 Tienes eco Yo te No puede ser No, no Tú hablas bien Pero con tu transmisión Hay un eco Hay un eco ¿Verdad Juan Carlos? Sí Nosotros estamos Estamos Perfecto No te suena No te suena Con el Bueno No Si tú no puedes Tú no puedes Tú estás en el segundo Piso Tú estás en el primer piso Una vez Yo estoy en la cuarta Terraza de la casa Coño Tú qué Tú qué Vives Pero tú Vives Claro Tú Vives ¿Vives qué? ¿Vives En el ¿Vives aquí? ¿Me oyen con eco? ¿Verdad? ¿En serio? Sí Sí Oye, pero qué raro Yo queriendo escuchar el cuento De la llave del carro Con Rafucho Queriendo escuchar el cuento De los pasillos de Venevención De Radio Caracas Lo que le hicimos a Petro Algo de Maracay Lo que le hacíamos a las actrices De A todas las actrices en ese tiempo Con Rafucho Lo que Nenela Lo que Nenela ¿A quién? A Lilita A Lilita ¿Qué dice Lilita? ¿Me voy a buscar? ¿Viste? Mira, por ahí está Mira, aquí está Aquí está Glory Qué bueno Imagínate Que Lilita me mandó un mensaje en estos días Hola, mi amor ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien, Lilita? ¿Cómo estás, mi amorcito? Bien, acuélate No se me olvida la oda tuya Que no sé qué cosa Y no sé qué más Y está Glory ¿Y tú qué le hiciste a ella? Yo le estoy diciendo ¡Ja, ja! Ya va a querer otra cosa Nene, pon tú un audíforo Nene, pon tú un audíforo Para probar algo Ok Este, ya va Búscalo tranquilo Búscalo tranquilo, anda Ya va, ok Ya va a buscar Mi amor, tú puedes Búscamelo audíforo, por favor No, estamos hablando aquí de cosas Grossería Grossería Estamos hablando grossería Mi amor, los audíforos que están en... Déjame para yo Veale Qué bueno ¿Qué les pareció el reto de las imitaciones? Nene, está pendiente Oye, a mí me encantó Oye, a mí me encantó No, el reto de las imitaciones Estuvieron excelente No, tú tienes que hacer Yo estoy tan desconectado Que se me volvieron las imitaciones Búscalo audíforo Búscalo audíforo, marito Ya, ya Ya me lo están trayendo ahí Que para yo pararme de aquí, blogger Tengo que bueno Tiene que volver a nacer Mira, pero ven acá Pero por qué ¿Por qué estás enrollado con la nerafucho Si estoy imitado a Rafucho? ¿Tú puedes hacer los dos? No puede ser Oye, bien Oye, bien Ahí está otra vez ¿Y qué va? Oye, Carlito, pano No, vale Carlos, hace falta aquí, pano No, vale Vamos a ver qué tal ¿Cómo me oyes? Habla para ver ¿Cómo me oyes? Perfecto Ya no tengo eco Ya no hay eco ¡Aleluya! Solucionamos el primer problema Ajá Ahora Ahora sí se va a conectar Rafucho Porque el problema era yo Yo no dejaba que entra No, pero ¿sabes qué? Yo estoy medio fastidiado Entonces ahora yo voy a causar Un grave problema ¿Cuál? Yo jodiendo me voy a poner mi audífono La tapada Ay Se oye bien Pero mira Sí No, y se te ve muy bien Porque se te ve un chiquito De todas maneras Mira, chamo Rafucho lo estoy invitando Y al parecer No se ha actualizado su Instagram Oye, pana Qué broma, pana Vamos a cantarle Actualízate Comprate un iPhone Invierno Vamos ahora que estamos aquí todos unidos De verdad Ajá En serio Yo propongo Que alguna Alguna persona Una empresa Seria Telefónica Telefónica Alguien Una Un Un Emprendedor Donativo Exacto Que tenga una tienda de teléfonos No importa que sea usado Pero que tenga Sobre Superior al iPhone 12 Pues Algo que le llegue al 12 Que realmente le podamos donar Al señor Rafucho Un teléfono De alta gama Porque De verdad La operación lo dejó loco Y pelando bola Y entonces Coño Este carajo tiene un iPhone 6 todavía Mira Mi mamá tiene que donar uno también Porque no Yo estoy Pero nene Bueno, fíjate Si cada una Si cada persona que está conectada Donara un dólar Se pueden comprar Aquí dos iPhones Uno para nene Y uno para Rafucho Oye Sería buenísimo Oye Sería Y se lo Mira De verdad Se lo agradecería Este En nombre de los niños Del Páramo De verdad Oye Bueno Vamos a hacer una campaña A partir de este momento Señores Las personas que puedan Donar Pongan la cuenta Leen lo que puso Leen lo que puso La rata de Napoleón El último teléfono De Rapucho Se dio Se lo dio Tercer Por intercambio Bueno Mira Napoleón Tú eres más cabudo Que el mago de la máscara Coño vale Mira Sé que Este Napoleón Puso por ahí Que no No importa Porque menos mal Que ya yo me sé Todos esos cuentos Porque O sea Yo estaba allí Pues yo En la rochela Pero no se lo sabe No se lo sabe todo Porque nosotros hablamos Bastante Padre Y no sabes Falta Falta muchas cosas tuyas Mira Muchísimas cosas tuyas Déjame Yo voy a invitar Al gordo Le tengo una noticia Napoleón Tienes un chalequeo Y aquí me dice Instagram Que no has actualizado Tu Instagram Y tampoco te puedes conectar Así que no chalequees A Rapucho Que tú también tienes El mismo pedo Papito Este gordo Come miércoles Por Dios Gracias mamá Por estar pendiente En mi Instagram Mira Que tú siempre me lo actualizas Pero Cuéntanos Qué fue lo que pasó Con Lilita Ah Cuenta Cuenta eso Qué fue lo que pasó Yo no me acuerdo mucho No no Yo no estaba allí Gracias a Dios Yo no estaba Mira Se con Ahora sí se jodió Esta vaina Bueno Oiga Le está haciendo La suplencia A Rapucho El señor Napoleón Rivero Que Coño me gusta Ese sombrero ¿Por qué? Por lo de No porque Hace rato me estaban Haciendo una entrevista Y tú sabes que Cuando está en la casa Uno anda en interiores Pero se pone aquí Para arriba Coño Presentable ¿Verdad? Era una cuestión de la carne Ya vaya Con ese sombrero Te pareces al venerable Pero que se quedó Encerrado en macro Dos semanas Y le afeitamos No No Así se veía José Gregorio Otra día en la morgue Antes que en el balcamara Nosotros tres Ahora no se ve nene No yo no veo el cuarto ¿Ah no me veo yo? Estás congelado Quédate congelado papito Ah bueno Napoleón abarcó mucho espacio Yo no lo veo Yo no lo veo ni a él Tú sabes Lo que cuesta Que Napoleón Lo que pesa Que Napoleón Este aquí En este live Jala gigas Jala transmisión Los mega Me los estoy tirando Para el coño Eso debe ser Menos mal que te estás tirando Un mega Y no te estás tirando Es muy gordo Porque si no No joda Ah no no De eso no A mí me sacó ¿De qué estamos hablando? Me dejó congelado Mira Napoleón Nene Cállate un momentico Te estás viendo Pero perdón Pero no Estás congelado Mira Napoleón Dinos algo Referente a este Par de señores O de Rafucho Lanzas esos venenitos Tú y esas perlitas Y te vas para el coño Una vez anda No lo que pasa Es que yo no Yo no tengo Nada malo que decir De mis hermanos Porque además Mi mamá Además mi mamá Siempre me enseñó Que si tenía algo malo Que decir Alguien no lo dijera Me quedara callado Rafucho Pero tiene que sacar uno Mira Rafucho Llegó Rafucho Ya le hice la vuelta Rafucho No puede ser más nada Yo no lo veo Yo no lo veo No me puedo descender Estoy hablando con Rafucho Porque si yo también Me lanzo la operación O por lo menos Pero una empanada Lo primero que dé Chao Napo Chao Napo Pórtate bien Chao Un abrazo Con el bigote blanco Aquí donde dice X Mira Se fue Napoleón Y a Nene Está activo otra vez Chamo Pero es que no lo veo No podía verlo Mi esposa Me trajo Se conectó un momentico En el aire Y se metió un momentico Así nada más para ver Y vi a Napoleón Con un sombrerito De José Gregorio Hernández Y lo veo que es blanco O sea Pero no era nada Viejo pues Chao Pero jamás lo vi No lo llegué a ver aquí En la pantalla En mi pantalla ¿Cómo nace? Nene Ahora sí Ahora sí Aleluya Señor Aleluya Aquí estoy Aquí estoy Nene ¿Estás ahí? No estás ahí Aquí estoy Estoy aquí Pero estoy Me están Espellejando Ok Nene Vas a tener que buscar Un teléfono Y verte Pero nos escucha ¿Verdad? Mira lo que pasa Es que Mira lo que pasa Es que está Actualizando La Ahora sí Ahora sí Lo veo Para traer El teléfono De mi esposa Nene Hay un feedback En su conversación Allí En estos momentos Debe estar escuchando Fulchola La voz de Fulchola Oye No oigo Acá Mira Me vas a tener Que escuchar de nuevo Salte Nene Salte Salte Y vuelve a entrar Ahora tú me escucha Te escuchamos perfecto Compadre Coño Que flaco Estás Vale La rea La paja Te lleva loco A la rea No vale Ya yo no he hecho La vaina No vale Desde cuándo Te lo empezaste a ver Compadre Coño Ahora sí te lo ves Coño No He descubierto Parte de mi cuerpo Que desconocía Antes lo escuchaba Antes lo escuchaba Nada más Por lo menos Ya llevo 30 Y centímetro Ganado 14 Mi papá decía Mi papá decía Ese fue el muchacho No El muchacho El coño Y me volví a meter Y fue que logré La vaina Pero tú sabes que Indio bota el caldo Así te comiendo seco Entonces es una vaina Generacional Es así Sí Sí Tú me pregúntame otra vaina Sí Tú me pregúntame otra vaina De repente Coño Como Mira Yo después te puedo levantar Una estructura De dos pisos Como lo hacía Concreto Pero esta Verga Sí mejor Bueno hermano Esta es la tecnología Carlos La gente espera Que tú te actualices En otras cosas Para disfrutar De tu talento Claro Claro No Yo voy al Al paso Pues al paso Lo voy llevando Aprendiendo Poca a poca Ya él terminó De aprender Cómo usar el messenger Ahora está empezando A usar Aprendió Cómo desconectarlo Nunca usó Blackberry Porque nunca se actualizó Con el pin Que nunca usaste Blackberry Porque Por el tema del pin Nunca llegaste a eso Tú te quedaste en Nokia Ya va hermano Está bien Déjame un momentico Para los datos Y no en el Porque el internet De aquí está bien Jodido Ok Porque Déjame a los datos Me iban malestar Un momento Ya va Coño Te vas a comer los datos Compadre Espérate A ver No se ha deserrado Señor mayor Entiéndalo Sí Se le acabaron los viegas Se le acabaron los mega La gente te dice Juan Carlos ¿Tú estás viejo? No joda Viejo del viento Y todavía soplaba No joda No no Es que las conexiones Están terribles De verdad Sí 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 Coño Pero Nene no tiene excusa Porque él está en México No Y mira que Nene Tiene una tecnología Supuestamente en México Un poquito más avanzada Mira Se va a ir la hora Señores No se preocupen Que esta transmisión Va a durar Lo que tenga que durar Así es Así es Ahora sí veo Las sombras No peladas Ahora sí veo las sombras Coño Se fue el refugio Por carajo Entra uno Y se va el otro Mira ¿Cómo inicia ¿Cómo inicia Ese sketch De los vampiros? Ay Esto es un cuento largo Esto es porque Yo siempre me quedaba Allá en casa de Juan Carlos Durmiendo Ahí nace todo Mira No no Eso nace Eso nace Los vampiros nacen De una idea De ese Yablón Sí Exactamente Libretista Venezolano Que está aquí en Miami Y que en un momento Excelente Libretista Gran amigo Excelente Ese es el papá De los vampiros Y este Una vez estábamos Haciendo nosotros Yo no sé qué era En Halloween Era Una preventa Era en el cafetín Del canal Y nos Nos invitaron A que nos disfrazáramos De vampiros Varios de la rochela Este Después cambiaron La decisión Y resulta ser Que los que se disfrazaron De vampiros Fue Fue Nene Y este servidor ¿No? Para recibir A todos Los anunciantes En la entrada Del canal Y bajarlos Al cafetín El cafetín Estaba decorado El de Radio Caracas Así como tenebroso Bien tenebroso Bien cosa Porque era una preventa En época de Halloween ¿No? Entonces bueno Yo me puse como vampiro Normal O sea No se honora Nene Y Nene Empezó con la joda Porque estábamos Taladillados Allá abajo Recibiendo a gente Que ni siquiera conocíamos Que empezó con la joda Mariqueando Y empezó a hacer Gestos ¿Cómo hacía Nene? ¿Cómo hacía? Ay Empecé a hacerlo así Ay ¿Cómo ha estado Con el radio? Imagínate Muy bien Muy bien Muy bien Nene Entonces imagínate Nene Dándole traspasos Y Y Y Y Mira con la capa A todo el Que llegaba Y yo era Cagado De la risa Y yo no puedo creer Esta vaina Que nosotros estamos Con gente tan importante Porque gente importante Los primeros anunciantes Del país Coño La gente de Polar La gente de Corpa Televisión Pepsi Esto Y el mojón Este Jodiendo En ese cafetín Que yo lo que sea Hasta Peter Botón Hasta Peter Botón Yo le agarró Chico la capa Entonces coño El doctor Eladio ve esa vaina Junto con Eduardo Sapele Que estaban ahí Y ellos empezaron A hablar Y dijeron Coño Mira Estos son par De personajes Estos carajos Estos carajos Hay que ponerlos A hacer esa vaina Es que es de prueba Que se hacían Antes de Rochella Exactamente Así fue Y el nombre Y eso se llamaba Gente de la noche Y simplemente Eran dos vampiros Y no tenían ni nombre O sea No tenían nombre ¿Quién le pone los nombres? Sergio Ya habló No El mío Para que tú veas Se lo pone El hermano De Nora Suárez El hermanito Mario Suárez Mario me llama Coño Nene Así como Como tú lo estás haciendo Así Bien Bien parvo Chamo Pues no le pones Párgula Chamo Se le ocurrió eso Genial Pero bueno Pana Coño Está buenísimo Vamos Vamos a poner Párgula Y se quedó Párgula Ese crédito Se lo dio Siempre Cuando me preguntan De dónde nace Párgula Es el nombre Por lo menos Le doy el crédito A él Porque Oye Hay que darse Claro Y así Y así Y nos pelatus Es como Es una transformación Nosferatus Nosferatus Exacto Exacto Mira David Están pidiendo Que quiten los comentarios Por un tiempo Después que inicio La transmisión Ya no los puedo quitar Esos se quitan Antes de comenzar La transmisión Múltiple Ok Ok Claro Pero no importa Señores No los lean Toquen en el medio De la pantalla Y se reducen Los comentarios Y ahí ustedes Pueden ver La transmisión Tranquilamente De todos modos Este video Va a quedar colgado Para que ustedes Lo compartan Comenten Se rían Juan Carlos Va a agarrar Un extracto De la parte Del nene También Yo les enviaré Un contenido Y lo importante Es pasarla bien Y que escuchen Estas anécdotas Que ustedes no sabían Yo no sabía Este tema De los vampiros Y ya ustedes Estaban enterados Y faltan muchas cosas De los vampiros Nene De verdad La gente siempre pregunta Que por qué Yo me reía tanto ¿Y qué era Lo que Me mostraba Nene Cada vez que grabábamos ¿Y qué era? Coño Cada vez que yo grababa Nene Tenía una vaina Debajo de la manga Escondido Para joderme Porque no me lo decía Y además de eso Se metían Con una novia Que yo tenía Que era Rona Que era una muchacha Que me llegaba Como por el ombligo A mí Ok Y nene La imitaba Perfecta Y entonces De repente En pleno sketch Sin ningún tipo De aviso Nene se transformaba Como la novia Que yo tenía antes Y me abrazaba Chamo El estudio se caía Pues es que Rona Claro Rona Fue actriz De La Rochela Pues también Y participaba Pues en La Rochela Ahí donde Donde Juan Carlos La conoció a ella Y surge todo Chamo Pero era chiquitica Bueno Es chiquitica Rona todavía El señor El señor volvió El señor volvió Oye papito ¿Qué pasa bro? Oye papi ¿Cómo está la vaina? Chau Fino Chau Tuve Tuve que meterle la vaina Mira Hace magia Aquí Puse El reuter Lo puse ya en la ventana Vale Tuve que meterme Porque Malestar No me dio Con la vaina Y digo Movistar Disculpa Oye papito Estás flaco Está desgadísimo A mí ya tienes Como hipo Aló Aló Ajá Mira Está delgadito Vale Está flaquito Está flaquito Papá Mira Si Me he quitado 30 kilos Estoy un poco delgado Te ve muy bien Te ve muy bien Papá Te ve muy bien Salud Coño Salud Yo estoy tomando agua Hermano Yo también papito Agua hermano Caballo Estamos tomando agua Caballo Me estoy cuidando Vaya Tostones Raffu Ya saben Tostones Raffu Hay que probar Esos tostones Todo el mundo Habla de eso Los tostones Raffu No te metas El tostón entero Métetelo En rueditas Con tostones Raffu Mira Vamos a montar Esa franquicia Aquí en México Claro Mira Cuando se Ahí están preguntando Raffu Porque tú me dices Bola Carlos Coño Por favor Bueno Bueno porque David David camina Con las piernas Así al que A ver Entonces parece Que tuviera la bola Sollada Sí Entonces La gente camina El camina Así Abierto Para tirar Las bolas Solladas Así cuando Entonces Por eso Le digo Parece Como si Le decían La Sabrosita Cuando David Trota en la playa Cuando David Trota en la playa Que hemos ido Varias veces No voy a trotar Un ratito Para darle la vuelta A la playa Para calentar El trota Y tú te acuerdas Del traca traca Que Te acuerdas Allá va David Escuche Una vez me tocó Preséntalo En un evento Él me invitó Goño Refucho De pan Hermano Por favor Ese día Preséntame Yo como no hermano Fui entonces Yo lo presenté Y la gente Empezó a pitar Después que lo presento La gente empezó a pitar Y yo O sea Y él me decía Coño ¿Por qué pitan? Él entró Y cuando entró La gente esperaba Y los músicos Porque yo era La gente creía Que yo había dicho David y su orqueta No era David Y su orqueta La orqueta De las piernas Así Le robó El caballo Y la gente Y faltan los músicos No, no Es David Y su orqueta O sea La orqueta La orqueta La bola Se le ven como Las campanillas Y la garganta Cuando uno Mira nene Rafucho Coño Cuenta Cuenta lo que pasó En esos pasillos Cuando Juan Carlos Estaba nuevo Que le estaba Quitando la llave Del carro Nene Supuestamente Te acuerdas No, no Pero hay que aclarar algo No, no, no Aquí no es que yo estaba nuevo El coño de madre este Que está aquí abajo Que es mi compadre Ese es el que estaba nuevo Recién llegado Y por recién llegado El nuevo era yo Qué joda Qué joda Sí ¿Cómo fue la boda? La boda Yo fui a vestuario A buscar mi ropa Y veo un pantalón Que dice Nene Quintana Ahí está la señora Maritza Que en ese tiempo Era la vestuarista Y le digo Maritza Dame el pantalón Que yo se lo llevo a nene Ah bueno, está bien Tú me haces el favor Sí, yo se lo llevo O préstame una tijera Y un momentito Entonces En el bolsillo Yo agarro el bolsillo Y lo piqué Le abrí un hueco Por dentro al bolsillo No, al forro El bolsillo Y le llego Y le digo Nene, mira Este pantalón Mira lo que le dice Métele el machete Al bolsillo Y yo voy a hacer Que como yo debía Tanto chalequeo Le dije No Déjame hacer Que yo Que tú tienes Unas llaves mías De camerino Y que yo te las quiero quitar Entonces Juan Carlos Cualquiera se va a prestar Para agarrar las llaves Para joderme a mí Porque yo Me la pasaba jodiendo Y efectivamente Yo agarro al nene Por detrás Y mi llave Maritza Mi llave Mi llave Y nene Agarra y empieza No, la llave Y el primero que se pareció En el pasillo Fue Mime En Juan Carlos No, mi llave Mi llave Y el dicho ¿Qué pasó? No, la llave Carlos Rodríguez Que él las tiene aquí Quinta Pero ya va Claro, la monta Que venían Desde el pasillo El pasillo radio Que ahora acá tiene Como 100 metros Y venían con ese Yo tenía Juan Carlos Lo tenía amarrado Con una llave Y ese escándalo Juan Carlos Juan Carlos Claro, me vieron desde allá Y dijeron Y esta rata Ay, aparece ¿Qué pasó? No, la llave Para joder Para joder a Carlos Coño, cuando la escucha Para joder a Carlos Juan Carlos Se tira el pecho ¿Dónde está la llave? Aquí en el bolsillo Aquí en el bolsillo Cuando la mano En el bolsillo Cuando el pecho Mete la mano La carlotina Nené Y agarra Aquella con espuma Y dice ¡Aaah! Ese corrientazo Caballero Mi compadre Mi compadre le hizo Mi compadre le hizo un recorrido A Nené Un recorrido Desde la pata Lo que llaman El tallo Hasta arriba Hice un recorrido Rá Y el coño de madre Él dijo ¿Será esto verdad? Y se volvió Ahí para atrás Para el tallo Para recoger Cuando se dio cuenta Que esta mata Tiene una fruta Aquí abajo Rá Se vino otra vez Un ponqué Un ponqué Mira Ay no señor Mentira Lo hizo la mano Que hizo así Mira Chamo Se quería cortar la mano Y bueno Imagínate Imagínate Yo caminé hasta el baño Con la mano así Parecía Artroso Chamo Yo no pude correr Yo no pude arrancar Pero el ataque de risa No no Este Con el ataque de risa Para Para el piso Este Carlos Siempre se queda para el piso Para el piso Este dicho Nos caía patada Y nosotros Ríyéndonos Es que ahí Ahí en la rochela La rochela Era un Había mucho con ellos De india Para el sallazo de veras Jordi 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 No no Jordi no estaba en la rochela No Jordi Mira eso después Jordi es mucho más allá No Jordi Fájate ríe Jordi fájate ríe Porque Lo que pasa es que yo conozco a Jordi Desde Yo le descubrí a Jordi Esa vaina Desde Cuéntame ese chiste Te estoy hablando del 92 Del año 92 Le descubrí yo a Jordi Que era nervioso Pero nosotros Éramos demasiado Rata En esa En esa rochela Y caía todo el mundo Mira nosotros teníamos Había en la En el sótano Los técnicos Un día Ven para que veas esta vaina Y fui Y tenían una cabeza de toro Con una Una cabeza de toro Con una bicicleta Entonces le empujaban así Y vaina Que era como de esas Que entrenan los toreros Entonces nosotros Bajábamos para el sótano Ven para que veas esta vaina El nuevo vestuario De la novela nueva Y todo el mundo bajaba Con una curiosidad Entonces pasábamos Y cuando pasaba La otra persona Sacaban la cabeza de toro Esa detrás De una vaina en vestuario Coño De vaina en utilidad Coño Mire más de uno Se le fueron los tiempos Ahí para Y esa época A Emilio le había dado A Emilio Por exceso de trabajo Le dio un ataque Picardia Fue el único Que se salvó Porque coño Acordamos Ahí no Emilio no Pues se nos puede morir Ahí abajo Claro Pero Ahí Desde los actores viejos Yo me acuerdo Que llamó a Carlos Márquez Coño Carlos Márquez Era una institución Claro Y Carlos Márquez Echó para atrás Y dijo Caramba Que me van a joder Con esto O sea Me van a matar Coño Carajito Ustedes no respetan ¿Cómo que se llamaba El muchachito De Carlos Márquez ¿Cómo se llama El que iba Muere callado Muere callado Mira pero No Nosotros Incendiamos Ese canal No 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 Nosotros éramos Los cómplices Porque Siempre había un proyecto Nuevo En Radio Caracas De novelas Y las Las escenografías De las novelas nuevas Estaban Muy secretamente Guardadas Y por supuesto Siempre había un pequeño Acceso Para que la gente Pudiera Totalmente Mira viene el proyecto Nuevo Siempre los proyectos Los llamamos Los llamaban Por nom Por números Mira este es el proyecto 2030 El proyecto No se que Exacto Entonces nosotros Carlos Rodríguez En ello Tenemos memorándum En Radio Caracas De Amonestación Por vaciar Todos los jueves Por lo menos Tres o cuatro Extintores Extintores Pero vaciados Por ejemplo Porque Bueno Los tipos de seguridad En menos de tú Los tipos de seguridad Nos llamaban Y nos decían Oye pana Este Oye robo de pana Den ese extintor ahí Por favor No se metan Porque lo voy a reportar Y Carlos Era tan rata Y yo Pues es que También como estábamos Estábamos en el En ese tope En el tope de la ropa Tenemos personal Esperado Muchas cosas Teníamos jerarquía Pues Tenemos jerarquía Ajá Yo sé Yo decía Yo decía Las bolas Las bolas También las teníamos Hay que tener bolas Para vaciar Claro Y entonces Este es Carlos Carlos Y yo El tipo Coño pana Lamentablemente Los va a tener que reportar No está bien panita Está bien Repórtame Nosotros sabemos Que es tu trabajo Y todo eso Repórtame Está bien panita La verdad que Discúlpanos Pero Coño Repórtame Ok El tipo Sacar la libreta Por favor El número de carnet Número de tu carnet El número de tu carnet Bueno El número de carnet Tal y tal Y el tuyo Tal y tal Ok Está bien Y Carlos Ya el tipo Está guardando la libreta Así Y Carlos Sacando el extintor Pero coño Dejen eso ahí Dicen el seguridad ¿Para qué? Ya no está reportando Tranquilo Ya No Tú sabes La manera con el extintor Era Que los estudios Tienen dobles puertas Claro Entonces Una puerta Un pasillo Un pasillo de metro y medio Y la otra puerta Que da ese hueco ahí Pues que da ese cuarto ahí Oscuro de bola Exacto Es como decir La separación de aire Que dejan ahí Para que el ruido No se meta De los pasillos Y eso O sea La puerta Hay que ser el cuarto Con la víctima Porque le decíamos Mira te estoy llamando El director Pero serio Hola Eso es como el estudio David Como el estudio Perdón Carlos Como el estudio de radio De las cabinas de radio Claro Tienen dobles puertas Entonces Abres una Entras Y después abres la otra Y entras Aislante de ruido Exacto Exacto Aislante de ruido Yo me paraba ahí Y ponía mi cara de culo Porque ponía una cara así Y yo me había mojado Ya la mano Con el filtro Tenía la mano mojada Pero caleta ahí Y así Y yo poño ¿Qué pasó Carlos? Siempre la gente Coño Solidario Los compañeros ¿Qué pasó? No Poño Que agarré una cola Aquí para venir Para el canal Se me jodió El aire acondicionado El carro Yo tengo eso Los asientos de cuero Mano Ese calor Dos horas de cola Yo tenía la mano Mira como Tengo ese culo sudado Y le pasaba la mano Por aquí Así Ahí uno así Así Coño 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 Arcalio Este es el momento Sí Es una rota Para mí Para mí Lo más De pinga De ese chale O de ese chale Que yo Fue que se lo hice Al gato Y nosotros Oye caballo Después El gato No se despegaba Del filtro Haciéndoselo A todo el mundo Yo me cagaba La risa Al gato ¿Cómo hacía el gato? El gato Coño Tú sabes que Coño 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 Y no Ese calor Y yo tengo La siente Yo tengo un maverick El booster No tenía maverick Coño 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 Y el asiento Semicuelo No Y no le bajan Dos vidrios Coño Y qué pasó Coño Y le pasaba La mano Así mojada Oye Mira chamo Yo me Yo me instalaba A ver Al gato Porque Se las hacían Mujeres Y hombres A todos A todo el mundo Había gente Que quedaba Petrificada Tú sabes Cuando te hacen así Con la cara Coge la Claro Que no sabes Que O sea Que me lavo Me quito Me pongo Que vaina Eso le pasa Más que A los técnicos Y no se oliva Más Ahí no le se huele La mancha Mira Carlos La reacción Mira Coño Coño Gato O sea Coño Carlos Y el gato Y yo teníamos Otra El gato Cuando yo Le daba Una vaina nueva Yo agarraba Y me venía En el pasillo Maquillaje En la esquina Yo me ponía Con los ojos Aguado Y me ponía Y entonces El gato El gato En la fuente Y pasaba a alguien La gente No te pregunta Directo a ti Sino Mira ¿Qué le pasó? Coño Ustedes Tuvo un Está de luto Y la gente Se acercaba Por Y quién Se le murió Se le murió El güero Mira Carlos Chao Mira Por favor Carlos Yo no puedo Perder la oportunidad Ya que estás hablando De gato De que cuente La presentación Aquella Del joven Del DJ Aquel Ese largo Eso fue La voz Pero me da chance De servirme un whisky Vaya Claro Oye caballo Eso está bueno Eso está bueno No 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 Demasiada Demasiada Tenemos que hacer 40 likes De esto Para poder hablar Ah no Es que son demasiado Es que Carlos Es que Carlos Mira Cuenta eso Eso con los Extintores Es un cuento Muy viejo De Carlos Y no es nada Mena Rochela Es antes Que estuviese en la Rochela Porque Carlos Yo lo conozco Yo soy de los Teques Estado Miranda Y Carlos Es de San Antonio Los Altos Carlos le está dando Coñazo A la llenera Sí Sí No Mira Compadre Compadre Antes que conocer El cuento del gato Tú tienes que echar El cuento De cuando estábamos En el chevet De nené El amarillo Que hicimos La vaina Para los tipos En la ranchera Que hicimos De policía Que pedíamos células Pedíamos células Carlos estaba loco Tira Carlos Carlos estaba muy joven Yo todavía No Tú estabas en la Rochela Pero estabas muy nuevo Carlos Estabas nueve Sí No Nadie te conocía Nadie te conocía Me conocieron Ese chiste Y así Más o menos Exacto Tienes que echarse el cuento Compadre Por favor Coño Pero a mí me conocía Pero bueno Pero rapidito Para hacer un preámbulo Ah Lo que tú estabas contando Enés No, no, no Bueno Que tú eras Tú siempre has sido Una rata Papá Una ratita pelúa Yo de los peques Que también se roban Los extintores Con el pana este Oye pana ¿Cómo se llama este pana? De El catire Que se roban En el extintorio Y lo montaban En una camioneta De esas Van y se van Por camino Carrizal Por ahí Y entonces Con Con Eduardo González Con Eduardo González Con mi pana Rincha Exacto Que en paz Descanse No, son los panas De San Antonio Demasiado Mira Iba un tipo Trotando Si el tipo Está viendo eso Este fue el carro Que me dio el bicho No chavo Mira El mejor fue Una vez que Una vez que íbamos Para Una vez que íbamos Para Río Chico Para la vía de Oriente Íbamos a Puerto La Cruz Y por ahí Por el Más adelante Del Guapo Por el clavo Por ahí Eran como las seis medias Y nosotros cargábamos Una banca Un extintor De esos Químicos Echaban Lo de polvo Lo de polvo Y venían Dos viejitos Dos viejitos Y una viejita Venían dos viejitos Caminando Del conuquito Que ese Con el machetico Así Como seis y media Ya estaba oscureciendo Y Nos paramos Un pan Paramos la banca Amigo mire La vía para Para Higuerote Y cuando el viejito Empezó a explícanos Yo abrí la vaina Atrás Y le echamos Este intorno Ay coño De tu madre No joda No Dejamos blanco Y lo único Lo único que escuchamos Fue Fue así Corre Que tú eres el diablo Y los viejitos Fue una vaina Pero esa vaina Es muchacho Que uno inventa De verdad Muchachos Esa vaina Por ahí Tú estás arrepentido De esa vaina Tú estás arrepentido De eso Carlitos Sí Bueno Bueno Sí Bueno Sí Yo sé que Yo sé que No he parado Pero que Son demás Son demasiado Buenas Oye El tipo Que iba trotando Cuenta ese El tipo Que iba trotando Y tal Que agarraste Un látigo Que estabas Con una pistola En una camioneta Picó Ah El chavo Que iba trotando Y tal Cuando pedíamos cero Ajá No, no, no Cuando pedíamos cero Cuando pedíamos cero Lo vas a contar ahorita Eso lo vas a contar ahorita Pero ya va Pero el otro El otro Que tú ibas con unos panas También en una camioneta Picó Vía Carrizal Y iba un tipo trotando Y tal en camiseta ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Me oye? Tú me oyes ¿Te oyes? Sí, te escucho Te escucho Oye, Rafucho Sigue contando Sigue contando Sigue contando Tú sigues contando Este Rafucho agarra Estaba con unos panas En una camioneta Picó Y va Y va un chamo trotando Y agarra un chaparro Y le dan ese guamazo Por la espalda Y el tipo empieza A decirle ¿Qué pasa? Y tal ¿Qué pasa? Y dice ¿Qué? De vuelta Este pato El caigo A los tres No, pero Él hace así Y vamos tres En la Picó Y se ve Y le hace así Le caigo a los tres Los mato Nos hace así a los tres Les caigo A que el tipo La rechira Y nosotros En la Picó En el vidrio Como nada Con un flower Porque nosotros No andamos armados Con un flower Agarramos como si Que si lo fuera a matar Y para que se vea La pistola En el vidrio Y se veía Y se veía No, como que no le hagas nada Y lo agarraba Y entonces Hacíamos Mácalo Se veía la vaina Y el tipo No veía Cuando el tipo veía Vio el hierro No, hacía así Ya lo hacía No pasa nada Dale, dale, dale Chola No, dale Eso no 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 Pero esa vaina De verdad Con mucho Una mierda Con 18 De 18 años Hasta los 22 Que 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 nosotros teníamos Esa Esa jodera De la cual Yo pude Si me la hacen a mí Yo me muero Una rechera De ese porqué Pero Este No No lo haría más Más nunca Claro 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 Pero mira Pero Lo del chevete Cuando tenía el carrito Oye esa vaina Yo lo tenía Tuning 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 Sí Hasta en una película Saliste Sí bueno Y ese chevete Estaba preparadito Todo fino Para Cámara 1400 Yo lo tenía Para pique Y todo Y picaba De hecho En la Panamericana Yo picaba En la Panamericana Con otros chevetes Bueno Resulta Que Con los papeles Papeles ahumados Pero full Pero un negro Se va Nosotros lo escuchamos Claro Tranquilo Ok Él ¿Tú se escuchan? Sí Todos escuchan Los papeles ahumados Completamente Negros O sea los libros Perdón Con papeles ahumados Negro Negro Oscuro Negro Hasta el de adelante O sea claro Ya yo era Y a mí me conocían Yo había hecho varios personajes Y yo estaba pegado en la rochela Este Juan Carlos También ya estaba Ya estaba agarrando Su famita también Ya estaba Ya lo reconocían Pero Rafucho no Rachuto estaba comenzando Recién llegado de cuenta Mesechiste Tenía un mes Ok Ahora continúa tú Con el cuento Juan Carlos Que tú era el que lo empezaste a echar Ya leí Pues yo lo que quería Se pegamos Nosotros nada Nosotros no estamos oyendo Por nada Pero primero salimos del canal Viendo a los maricos A la libertad Vamos a hablar claro Vamos echándole a las maricas A la libertad Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Es una memoria Carlos Y esto está Perdón Yo del lado derecho Por supuesto Nené manejando Y yo atrás Con las piernas encorvadas Del lado Pues yo era muy grande Un chevé por atrás Además que era dos puertas Era un chevé dos puertas Claro yo Yo iba de copiloto No yo iba de copiloto Porque Como ellos sí los conocían Ellos se tapaban Coño marico Cuidado Carlos Con una ahí Entra cuidándose ¿No? Yo iba de copiloto Entonces le echamos Yo tenía un faro piloto Yo tenía un faro ¿Te acuerdas? Un faro Para que sabe nada O sea que era una pistola Con un barnaval para sí Claro Un faro piloto Un faro Un faro eso de alumbrada Y lo que usan los cazadores Para los poneros Entonces la vaina era Que Juan Carlos Sacaba Nené iba manejando Juan Carlos sacaba la mano Y yo le decía Alúmbrame los pies A la gente que va caminando De espalda Entonces Pero que tiembla el faro Tú vas caminando En una acera Y ves un faro Que empieza a temblar Los pies tuyos Oye Como cerca Yo le hacía Como un frenazo Como un frenazo Mire la gente brincaba Y se agarraba en la cerca Les daba mal Coño de tu madre Se quedaban pegados Porque Eso es rico De carajo Eso es Holy Tu ves Tú caminando Y tu ves Un faro Que pasa Un faro amarillo Porque escogíamos Como el de seis y media Siete Que era Y tu veías El faro que te alumbra Lo pita Y temblaba En un carro Por la acera Y el carro Yo tenía el carro Con resonadores Y lo aceleraba Y también Este hacía la bulla Con la boca O yo metía Otra en la mano Mire No chavo Eso era una maldad Mira A la gente Tiene rato Pidiendo personajes Muchachos Y contar Bueno Esas anécdotas Que ellos vivieron Fuera de la rochela Las cosas que no sabían En el estudio Pero Me están preguntando Que por qué yo no hablo Señor Yo estoy aquí Como un presentador Estos son los monstruos Que yo estoy presentando Todos los martes No monstruos Monstruos Estos tres muñecos Estos tres muñecos A estos tres muñecos A estos tres muñecos Que estoy presentando hoy Carlos Carlos se quedó congelado Como un muñeco Se quedó como un muñeco No Está ahí Está ahí ¿Me estás escuchando Carlos? Sí, sí, sí No, no Es que tiene que escuchar La palabra muñeco Para sacar el chiste Que estoy hoy Con estos tres muñecos Estos tres muñecos Que estoy presentando hoy Coño de la madre Carlos no escucha Vale No oye Ese es el internet Es el internet En Venezuela Posiblemente Que no tiene O el WIC No, no Es que no se Pero te escuchamos A ti perfectamente El internet El internet de David Tiene gripe Mira, Carlos Que yo estoy diciendo Que hoy estoy presentando Estos tres muñecos Disculpe hermano Pero muñeco Es un marico En plástico Disculpe Mira 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 Háblame Háblame Cuando Carlos Entró a la Rochela Bueno Carlos entró a la Rochela Haciendo un personaje Que era un locutor ¿Cierto? Mira, ya va Yo tengo que hacer Una salvedad aquí Carlos Rodríguez Siempre fue históricamente En la Rochela La punta De lanza De la jodedera La chispa La vaina Siempre Nos inmiscuina En los peos Y en la vaina Pero a Carlito Recién llegado Lo jodieron Porque a Carlos Saliendo Cuéntame ese chiste Le dicen Mira Vas a entrar en la Rochela Y Carlos va Coño ¿En serio? Sí, sí, sí Vas a entrar en la Rochela Lo primero que tienes que hacer Alguien lo jodió Yo no sé quién Pero Carlos debe saber el cuento Tienes que ir a vestuario Búscate Porque vas a grabar Tráete El vestuario Del hombre invisible Y ese huevón fue A buscar El traje El traje No existía El traje Yo con los nervios Porque estaba nuevo Mira hermano Ese traje No lo consigue Y yo desesperado Porque no iba a grabar Ya va Carlos Pero tú tienes que contarnos Cuando entraste a la Rochela Cuando te pagaron Tu primer cheque Coño Coño Sí Cuéntanos No fue mi primer cheque Yo ya tenía como Cinco meses Seis meses En Radio Caracas Y me encuentro A un asistente Que se llamaba La señora Fina Pelufo Una argentina Que era asistente De varios artistas Y llegué Y llegué en el pasillo Y me dice ¿Vos te llamás Que a los religios? Y yo sí Tienes un cheque En la cama Y yo coño Un cheque Sí De los Rochelti ¿Qué es eso? Ese es el derecho Que vos tenés De las retransmisiones Que Radio Caracas Pasa Y yo coño O sea que es verdad Esto de que los artistas Ganan real Por coño O sea yo Los artistas Oye Yo decía Es verdad No Que los artistas Que la televisión Da tanto dinero Y voy para la caja Manu Y yo coño Esa mamazón Caballero Y llevo Y pregunto Amigo Mire yo tengo un cheque Por ahí ¿Cómo se llama usted? Carlos Rodríguez Su cédula Y lo es la cédula Y me dan un cheque Del Banco de República Que O sea eran como Trece mil Más o menos Era plata O este O sea Plata Dinero Yo veo ese cheque Y yo Mierda Nació Voy Me dan el cheque Me voy Para el Banco de República Que quedaba al lado Imagínate El Banco de República Y presento el cheque Manu Y me lo pagan Ese poco El billete Y Entonces yo le digo Al gerente El gerente me dice ¿Por qué no abres una cuenta? Y yo Sí, sí ¿Cómo no? Vamos a abrir una cuenta Porque vamos a salir Con esas platas Sí ¿Esa vaina era equivalente A cuánto compadre? ¿Cuánto ahorita actualmente? En dólares En dólares ¿35 mil dólares? No No Como Casi 20 mil dólares Creo yo O sea Ahorita me Era plata Entonces Yo agarro y meto los reales Saco como Como 1500 Que debía O sea Menos En Bolívar En vaina Y pagué unas deudas Que tenía yo Y me voy para mi casa Papi Y le cuento a mi papá Papi Y saqué Venga La televisión Me pasó esto Me pagaron un cheque Y mi papá contento Y yo Oye papá De verdad La televisión Ah Gloria a Dios Verga loco Y yo Yo dije Coño Me había comprado Dos pantalones Porque yo tenía Un flu Yo tenía un flu Así plateado Con el sol Y se ponía Moradito Vainita Así no Brillante Parecía que Tenía una discoteca ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de unos carros Las Chevrolet Que eran Tornasol? ¿Tú te acuerdas de esos carros? ¿Tú te acuerdas de esos carros? El flu Coño Porque le di plancha Que joder Al igual Es igual que un flu Un flu Que tenía Gaetano Que ese Si Gaetano no iba Para el show El flu iba El flu Se presentaba Ya el flu Lo contrataban Para los shows ¿Sí? Bueno Pasé Llega el mano Y me dice Uy Le digo a mi papá Y yo Muy contento Parió unos reales Que debían San Antonio Y yo Como a los Como a los 15 días Manos Vengo yo por el canal De Forondo Alegre Como un ingeniero Y me encuentro Al papá de mi compadre A Charles Barri Que para descanse Y me dice Se me llena Y me dice Mira Carajito ¿Tú te llamas Carlos Rodríguez? Yo le digo Sí, sí Señor Charles Ah Yo también Huevón Ese Que era Se le bajaron Los huevos Te estoy hablando De 30 años Que no existía Nada De 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 Nada Que era la credibilidad Y el chequecito Te acuerdas Que había una vaina Que parecían Unas cámaras fotográficas Que parecían La península De Paraguay Así Que le toman Ponían el cheque Abajo Una foto Una patina Bueno Mi hermano Mire Yo Ay señor Charles Menos mal Que ya yo estaba Matando unos Tigritos por ahí Más o menos Cuéntame ese chiste Y me llamaron Y le tuve Para pagar Al señor Charles Le devolví La plata Completa Pero lo que Me había comido Me tardé Como Cinco Meses Para pagar Pero cuando Me dijo Yo también Me llamo Carlos Rodríguez Oye Es que El papá De mi Aproba Carlos Rodríguez Igual que Mi compadre Se llama Juan Carlos De la Santísima Trinidad Rodríguez Y Palacio Mira te voy a decir Una vaina Aquí en los Estados Unidos Te borran los nombres Aquí me llamo Juan Carlos Rodríguez ¿Sabes lo viste? Aquí Automáticamente Carlos Octaviano Sí Pero igual Cuando tú te vengas Para acá Te van a borrar Ese Octaviano No va a existir más nunca Te lo borran Mira Cuéntame Emilio estaba Empeñado Me decía No te llames Carlos Rodríguez Ponte Octaviano Pimentel Y yo le decía Sí coño Eso Emilio se ríe Consejo de amigo Consejo de amigo Mira Carlos Y Cuéntame Dale Dale Tú sabes que yo tengo una anécdota Con Con Emilio Que Que cuando Yo estaba empezando Se da Emilio Empieza a hacer una Una serie de eventos Con el Conde del Guacharo Que se llamaba La pelea del siglo Y me pide De De Réferi De presentador De presentador Réferi 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 Coño loco Entonces Un día estamos en el poliedro de Caracas No en el Naciones Unidas La hay una Full vendida Entonces llega una chama Con una camarita Y dice A mí no me conocen Nadie en esta verga Pues nadie Yo era un Y llega y dice Una chama Ay por favor Una foto con los dos Y vengo yo y abrazo a Emilio Sí mi amor Cómo no Y ella No, no, no Los dos Él y yo Tú no las tomas Eso pasó Una cara de hueón Sí, sí Carlos Ahí fue Ahí es donde Roy Dice Yo también trabajo Yo también trabajo Carlos Este Nené Están recordando El Niva blanco Que tenía ¿Te acuerdas? No, yo tenía una Niva Niva azulita No, una Niva Era azul Azul oscuro Azul, azul clara Azul clarita Una Niva que tenía Nené ¿Te acuerdas? Sí Que si iban para San Homero No vale Nené ¿Te acuerdas San Homero? Sí, sí, sí Yo tenía una Niva azul Yo, yo, yo Nené Nené tenía un chevete Preparado para pique El chevete de Nené Sí, pero después La camioneta mía Que yo tenía Yo tenía una renoleta Pero era una camioneta De pique Pues está toda picada Los guardafanos Eso era todo Eso era todo lo que Él quería decir Eso es lo que quería decir Es algo Mira Yo quiero que Tú te pones Tú veas como Mira Mira, Carlos Yo quiero que hable Y es que hable De la anécdota En Puerto Cabello Que le hicimos La joda A Pepeto Cuando Kiko Mendive Estaba en la habitación nuestra Y tocábamos El piso de madera Fue Kiko Fue Kiko ¿Te acuerdas Kiko? Cuéntese a ver Fue Kiko Yo me la sé Perfecta Pero dale Oye, mira hermano Esa va ahí Nos mete Vamos a ver La rochela En la base naval De Puerto Cabello Cuando en este país Había buenas relaciones Institucionales Entre Radio Caracas Y las Fuerzas Armadas Y nos invitan A grabar En Puerto Cabello En la base naval Y fuimos a grabar La rochela En el exterior Eso siempre era bueno Y sano Porque salíamos Echábamos vainas Y la gente también Refrescaba un poco La pantalla Y nos vamos a grabar Un ambiente playero Buenísimo Nos trataron Verga Del carajo Y la señora También Que fueron muy amables Eso nos vamos a contar Ahora Para que Emilio Sea serio Entonces Saludas Un collazo Que está por ahí saludando Hace rato Mi pana Saludos Un saludo Yo no estoy viendo Los mensajes Porque se me quedan frizados Desde hace años Se me quedan frizados Un collazo 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 A la mía El collazo De coro Al diablo Saludos a toda la gente Falcón Saludamos a Yamnel La gente de Mercado Mercado Food También está aquí El pana El pana El pana El pana Mira David David Tú tienes que invitar a Yamnel Un día de esto Para un live de eso Yo quiero invitar a Yamnel A Belki Y a Euda A Belki Pan A Belki Pan A Regenis Carrullo El volcán de América En la casa A Regenis Carrullo David Por ahí hay un muchacho nuevo Que lo debe haber visto Que imita Mira Aló Mira Una cosa que iba a decir rapidito Ustedes vieron Ustedes vieron El último video De Argenis Carrullo Que me lo pasaron Comiendo un hervido Comiendo un hervido Y le preguntan a Argenis Argenis ¿Cómo estás hervido? ¿Cómo estás hervido? Y Argenis prueba así Un papo llega de segundo El papo está de segundo El papo está de segundo Qué molle Un abrazo El papo queda de segundo Así está Una anécdota Una anécdota Una anécdota Cicomendive Vale Lo que hago está Cicomendive Dale 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 Nos dan unas habitaciones Que eran unas cabañas De madera Bien de pie Era condicionado Y el piso Era de madera Y bueno Yo era nuevo Y a mí me tocó Colchoneta Para el piso Pero más que todo Teníamos No era tanto Por las camas Era por la joda O sea Aparte que para que A mí no bataba Pero nada más Para joder Imagínate En la misma habitación Emilio Nené Juan Carlos Y nos pichan A Pepe Y al señor Kiko Mendive Coño Y yo te había contado En mi vaina En mi colchoneta Después que jodimos Bastante Porque Nené Y Emilio Estaban afuera Con un cuento Que después Les voy a contar Entonces está Y la insolación ¿Qué le dio? No, estamos ahí Ya tarde Entonces El piso de madera Y el señor Kiko Era el que se tardaba Más para Una cabaña Era en cabaña El que se tardaba Más era Kiko Porque Kiko Usaba un bisoñé Y mientras se lo quitaba Lo peinaba Y lo metía En una bolsita Que él cargaba Una vaina Entonces se tardaba Más Echaba una crema Aquí Y nosotros veíamos Toda esta vaina Creía que estábamos Durmiendo Entonces ya acostaba En la vaina Y cuando Kiko Se acostaba Nosotros Estábamos roncando Cuando Kiko Se acostaba Yo le daba Al piso de madera Tum, tum, tum Y Kiko Se paraba Caballero Caballero Quiere ser esta hora Y abría la puerta Y no había Nadie Me cago Se lo hicimos Se lo hicimos Como cuatro veces Hasta que dejó La puerta abierta Que toque el coño Es su madre En la puerta abierta En el rabo de la vaca No, pero No lo tenía Y en la rochela Era Cuando hacíamos El Micho Cozuela La administración De mi Venezuela Este Kiko Pana Era Chamo De verdad que bueno Ya como es eso ¿No? La improvisación Las cuestiones Porque Bueno Y Kiko Pana Con aquella rabia Vestió Así con su Con su smoking Y tal Coño Y Kiko Esperando Que lo llamaran A grabar Y nada Chamo Oye Si estabas De las ocho De la mañana Venía grabando Que si a las diez Once Doce De la noche Y no había Grabado Voy a decir Una sola Voy a decir Una sola palabra Juan Carlos Y a Nene Y Sin explicar mucho Para ver Una caga de risa Lulu Gatti Mira Un cuento Que tengo buenísimo Del gato En las imitaciones Del gato Por favor Ya pero repito Para poner ordenador Entonces resulta Que Kiko Pana Esperando La grabación Y tal Y decía Coño Aquí hay una Desorganización Muy bien Organizada Me cago en el Rolo Había una Desorganización Muy bien Organizada Coño Esaina nunca se me olvidó Me da tanta risa Coño Imaginándome Esaina Una desorganización Muy bien Organizada Se le ocurrió Unas vainas Pero es que Kiko Kiko era Kiko era Una víctima De Bólido Y de Pepe Sí, vale Lo tenían a monte Ese pobre señor A monte Porque si hay alguien En este mundo Yo creo que no es Un paz Que era una rata Pacete reí Chavo Era Bólido Como Bólido Bólido Y entra Bólido Y se sienta Muy cerca De la puerta De entrada Hacia el estudio Coño Esperando Y esperando Hablando Hablando Nos demoramos Como una hora No sé Hora y media Ojo Animal 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 Blanco Con negro Tú sabes Y cuando Entra Nora Y dice Bólido La mira así De arriba Está entrando La cebria Claro El chaleco Era porque Bólido Y Pepeto Chalequeaban A Marta Y a Nora Las esperaban En la puerta Del canal Cuando pasaban Por el detector Y me sale Mire señor Seguridad Y hay vidrio Era un chalequeo Era un chalequeo Que tenían Interno No pero era un chalequeo Interno Que tenían ellos Que se chalequeaban Sale Mira Pepeto Era tan rato Que una vez Viene Nora Entrando A la A la Al estudio Buenas tardes Ellos se insultaban Pero más en broma Se molestaron Dos o tres veces Pero era un juego Que tenían Y viene entrando Nora Con su cartera Coño Muy elegante Nora Al estudio Buenas tardes Buenas tardes Y llega Pepeto Y dice Nora Eres Extraordinaria Y se voltea Y dice Ay gracias Mi amor Pepeto Disculpa Es que me atraganté Eres Extra Ordinaria Y cuando Vivo Y cuando Estuvo En Egipto Así Coño No vale Eso hay que contar No pero mira Antes que Se me iba ¿Quién tú en Egipto? ¿Quién? ¿Quién tú en Egipto? ¿Quién? Nora Que fue para Egipto Pero fue un chaleque ¿A cambiarse A la venda? Le dijo Le dijo ¿Por qué fuiste A cambiarte A la venda? Esa rata Esa rata Esa rata Esa rata Mira Una vez Estaba un señor Que imitaba voces Me acordé por David Un señor Que imitaba voces Y esperaba Nosotros grabábamos Los jueves Entonces El gato Siempre fue muy accesible El gato Era un carálogo Y charachero Todo el mundo Tenía acceso al gato Su forma de ser Era bien de pique El tipo Esperaba al gato Porque tenía un ID Con el gato Y venía entrando el gato Y el tipo le decía Mira gato Por favor Para que le diga Al productor Hermano Yo soy imitador Yo imito Cualquier vaina Mira hermano Yo imito Y el gato le decía Ah bueno Tranquilo Yo debe Decía Para meter En la vaina Pasaba Al juez siguiente El tipo Esperando Mira gato Acuérdate la vaina Yo imito mejor Que el overa Que el mono Y que todo Que el bellito Y el desimitador Y el gato Coño Tú me dijiste Yo me voy a acordar De la huevona De todas maneras De todas maneras Si me ven Te un rato Venía el gato Entrando Venía el gato Entrando Copeteado Venía entrando El gato Copeteado Más o menos Tú sabes Y llega el tipo Y lo para Coño gato ¿Qué pasó hermano? No he dicho la vaina Y el gato Coño Que yo soy imitador De los arrechos Ah Tú eres imitador Sí Imítame a Simón Bolívar Y el tipo Se le queda viendo Bueno Es cuestión de escucharlo Tengo la gana De entrar La ruchela Coño Es cuestión de escucharlo Mira El señor quería entrar Como fuera No Y poniendo a los demás A los otros imitadores Mira Tú sabes que La gente Siempre Bueno Estas son anécdotas Que ellos están contando Fuera de lo que De lo que se veía En el estudio Pero hay chistes internos Carlos Que la gente se pregunta ¿Por qué la cagazón de risa Mientras estaban grabando? Por ejemplo Caperufrino Con Marico Ese es un esquez Que yo no sé Qué coño decían ustedes Marico Que Carlos Se cagaba de la risa Tú sabes lo que pasa Tú sabes que Carlos Se cagaba de la risa ¿Por qué? Pues nosotros agarramos Todos los anécdotas De lo que se llama Por fuera De los viajes De los viajes Sí De los viajes De todas las cosas Y entonces Siempre decíamos algo Yo por lo menos Echale que abajo A Emilio Coño que Emilio decía Emilio siempre decía El único carajo Que me ha sacado a mí Risa grabando Coño es nene O sea Coño que no puedo aguantarle La risa O sea no puedo aguantarle No puedo aguantarle Esa es el coño Nene Esa risita Esa es el nene Detonadora Detonadora Con la nena La portuguesa También Con Mainina También Sabes Yo siempre me guardaba Una cuestión Dejo la manga De sacar de repente Una UCI A Emilio La vieja Imagínate tú La vieja Mainina ¿Cómo hablaba La vieja nene Que la gente lo está pidiendo A 38 años Y agarraba De la vaina Se levantaba El vestible Y sacaba una pistola En pleno sketch Imagínate tú Sí Eso no se lo esperaba Emilio jamás Y ese pana Emilio pana Con los lagrimones Chaco No jura Y no paraba En la grabación Y dejaba la grabación así Y esta nora También muerte la risa Y a Carlos Con los caperufrinos En los caperufrinos Y los caperufrinos Y los caperufrinos Pero el caperufrinos Los caperufrinos Ya teníamos nosotros Nosotros después Que hicimos los guóperos En ese trayecto Empezamos a construir Nuestros amiguitos Imaginario Exacto Que eras ahí Ajá Un chavo Un chavo Un chavo Un chavo Que trabajaba En el canal Terri Emilio hacía Terri Que era ese mismo Que hacían los vampiros Ese era un peluquero Maquillador Peluquero La rata Era esa ahí Que esa ahí Era un 4x4 Que le metía todo O sea No le comía coba Nada Hombre Gallina Perro O sea Era nuestra Era un enfermito Era un enfermito Era tan enfermito Era tan enfermito Que todo el tiempo Se imaginaba una cosa Y Ese fui Es el cierre El cierre El pantalón Ah El fui Es el cierre Exacto Entonces yo era En la otra parte El triángulo amoroso Entendá Entendá De que ese fui Es el cierre Primera que lo digo Entre el sádico Y el Y el otro El marico Entonces teníamos La gente Te va a poner muy bravo La gente que es así No vale A mí me No vale Mi cojones Se rascó Carlos No yo tengo que Llamar a la vaina Conmé No tú sabes Lo que pasa Carlos Espérate Oye Un break Para que continúes Contando eso Ya Estaba una pausita ahí Con lo de Terry Mira Que yo siempre digo Oye Ahora le han puesto Tantos nombres Que si metrosexual Mediometrosexual Este No sé qué Estero sexual No sé qué Coño Y antes en mi tiempo Yo recuerdo En mi tiempo Lo pana era O es marico O no es marico Más nada Eso es lo que Y cuanto mucho Era amanerado No vale No Él es amanerado O sea Él no es Él no es marico Simplemente amanerado O los padres Que sinvergüenciaban Al hijo Decían No Ese hijo Vio lo que Es un jodedor Ajá Exacto Como es que bailas tú Como una mujer Míralo Es un jodedor Exacto Eso era En nuestro tiempo En nuestro tiempo Era eso Esas dos palabras Nada más No mira En Radio Caracas Estaba un pana Que trabajaba Que era productor Y él me contaba Que el papá Cuando él entraba A la casa Él entraba Con muchas mujeres Pero era para irse Para el cuarto Para chismear Y el papá Cuando lo veía Entrar Le decía A los amigos Coño Ese hijo mío No Ese hijo mío Ha visto más culo Que un caballo Lo es un quito Estoy del gato Mira Ahí está Sabrina Sabrina Salemi Sabrina Salemi Está allí Saludos Saludos Cateira De ella Y él me contaba Esa vaina Al mismo pana mío Me decía Más chamo Mira mi papá El cura Que yo soy un gran Joder Y me dice Yo lo voy a dejar así Cuando se enferme No le voy a decir nada Que él siga creyendo No se ha dado cuenta Que le robó Los vestidos A mi mamá Mira O sea Ok Pero óyeme Ya vea que le había puesto La pausa A donde está La cuestión de Terry Para que siga contando Repito lo de Terry Y lo de Los amigos imaginarios Los amigos imaginarios Que tenía No chamo Yo no podía Con esa vaina No pero Yo no podía Yo no podía Con esa vaina Porque Nosotros hacíamos Historia entre nosotros Tres Una vez El director Primera vez que yo veo Molesto A ese director A Gonzalito Voy a cargar el agua Siga hablando Dale 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 Y era Gonzalito Estamos haciendo Un sketch De De los De los De los De los De los En una biblioteca Y teníamos Que salir Los tres Juntos Primero Salían Ustedes Dos De los Operó Y después Venían Allá Atrás En el Momento Que Que Está Estábamos Tras Un Backing Escondido Para salir Estas dos Ratas Empezaron Con Con una Historia Sordida Porque esas Historias son Sordidas Entre el Árabe Y el Marino Es bizarro Y yo era El Triángulo Amoroso Y empezamos Con una Oder Y nos dio Un ataque Ese fue El capítulo De los Rondwainers Con los Chorcitos Con los Chorcitos Pero es que Es que El capítulo Es muy Sordido De verdad Yo no Le Yo no Me atrevo Ni que Tira Esa 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 Sí Muy Sordida Entonces El Ataque Risa Que Aproximadamente Ocho Vezes Cinco Acción Y cuando Entramos Con el Ataque Risa Hasta que Se Arrecho El Director Porque A Nosotros En Esa Época Se nos Permitió Se nos Permitió Romper Una Una Esquema Sí Sí Completamente Eso es verdad Papá Óyeme Óyeme Un preámbulo Ahí Nosotros fuimos Para todos Aquí ¿No? Lo que están Escuchando este live Y viendo este live Nosotros Fuimos los que Rompimos Completamente Con la Con el Patrón Con las Normas Con las Normas Exacto Regulares De la Rochela O sea Ahí antes Nadie podía Improvisar Se podía Improvisar Pero tenían Que No salirse Del libreto Pero tenían Que retomar La letra Y decir Exactamente Lo que estaba Escrito En el libreto A cada uno De nosotros A cada uno De nosotros Con el El avanzar Del tiempo Y el éxito Del programa En esa época Porque hay que decirlo Yo pienso Que a partir Del 93 94 Empezamos No, no Ya venía Sí, sí Pero Ya venía corriendo Desde el hermano Coco La primera aparición De Coco Correcto Pero ya como La rochera Iba punteando Hacia arriba Muy, muy, muy Rápido Sí, sí Hubo un momento En las grabaciones Que nosotros Nos percatamos De que nos habían dado Licencia Licencia Para hacer Dentro de un sketch Respetando El libreto Improvisaciones Brutales Y que nos cagamos Y además que Con complicidad De la producción Y el director No se paraba La grabación Se dejaba Porque además Que teníamos público Dentro del estudio Y el público Gozaba una bola Y eso Claro Si iban todos los actores Dramáticos Si iban todos Todo el mundo En su momento Y teníamos Claro Teníamos licencia Exacto Radio Caracas Licencia Pecoñe Licencia Pecoñe Y que alguien fuera Yo me acuerdo Que una vez Coconazo Estaba robando Un personaje Que se llamaba Que daba el índice Un sátil El noticiero financiero Mira eso Oye Y Coconazo Maquillado Dos horas Tenía su personajito Agarrado Bien bueno Roberto Y además Hay que decirlo Carlos Hay que decir Al Coconazo Lo tenía Agarrado el personaje Pero le costaba Prender ese libreto Coño Se ponía A leer Cinco acción Y me bajé El pantalón Tú me estás En serio No Pero Roberto No pudo grabar Roberto Cuando Yo Le dio un ataque Rizzi Se desconcentró Y le decía Al director Sal Por favor Dígale Que se vaya Mira Y la cosa Fue tan fuerte Que después Él no lo pudo grabar Al final No lo pudo grabar Porque Carlos Carlos Lo sacaron De verdad Al estudio El director Le dijo Carlos Por favor Le saludame Al estudio Porque así No se puede Le saludan A Carlos Pero cuando Dicen cinco Acción El coconazo Se acordaba Y entraba Otra vez En la risa Se acordaba Igual que Pepeto ¿No te acuerdas De Pepeto Cuando grabábamos Cuando Pepeto Pepeto Nosotros grabamos Con Pepeto Una vez Los asometidos Entonces Cuando estábamos Pasando letras Yo le decía A Pepeto Porque le conocíamos La caída A Pepeto Pepeto Cuando Por decirte Él tenía que decir Bueno Porque yo vengo De Venezuela Y yo le decía Cuando tú digas Venezuela Recuerda Que yo mentalmente Voy a pensar Papegarme A usted Y a su abuela No me va a dejar Mira chavo Me sacaron Del estudio Venía la parte De él Y yo decía Bueno Los asometidos Ponga su caso Bueno Yo resulto Yo vengo De una parte Pero ¿Cómo se llama? Yo vengo Yo vengo A ver Yo vengo 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 Carlito Me sembró Carlito Me sembró Así no se puede Coño Mira Bueno Cuando grababa Cuando grababa Pepe Todo Este Oh Gracias Bueno Un pecado Gatewatch Con Charly Mata Conmigo Charly Ese no podía No podía Él no podía Ser de mujer De marico No podía No podía Entonces se ahogaba Tú te acuerdas Tú te acuerdas Cuando yo me metí En la urna Con los algodones Coño Le hicimos esa vaina Mariduarte Nuestra maquilladora ¿Te acuerdas? Parábamos la urna En la mitad del estudio Apagábamos la luz Y esta rata Lo que teníamos cuadrado Era que se le había Perdido Una cadena Que me ayude Vale Y entonces tú veías A todo el mundo Coño Es una cadena de oro Delgadita Con un dije Con un coño Esa me la regaló Mi mamá Y había una urna Parada en el escenario Así En una de las Estaba todo apagado Mandábamos a apagar las luces Solamente Luz de ambiente Y estaba la urna Carlos Rodríguez Dentro con dos algodones Pero la urna Sí parada Y la urna parada Y este Semiabierta Para que Carlos Pudiera ver los pies Al que estuviera cerca Coño Coño La cadena ¿Cómo es la cadena? Siempre venía La víctima ¿Qué cadena? De verdad Y Carlos Abrió una urna De coña No joda Tú veías ese humo Porque lo que veías Era el humo No nosotros Chamo De verdad Ese tiempo Nosotros en la Rochela Fue un tiempo De De joda De camaradería De hermandad Nosotros Esa fue la mejor Época de la Rochela Parita De verdad En el tan bello Sí bueno Para nosotros La gente Yo tengo entendido Que Cayito Charle Barri Se reunían también Bólidos Para competiarse Para echarse sus palos Y su vaina Pero nosotros Nosotros nos reuníamos Y nos poníamos de acuerdo Para salir Mira Aparte que Ahora sí me oye Ahora sí hermano Muchachos Muchachos Esto tiene 82 minutos Y me da culillo Que se caiga la transmisión Porque No se cae No se cae Ahora no se cae Eso era antes Ah ok Cágate Si esta línea Fue un golpe de estado Se cayó la transmisión Esto no se cae Bueno Los objetivos No fueron alcanzados Dios mío Mira Muchachos Por favor La gente pregunta Esta es una vaina Que yo también Se lo pregunté Muchas veces a Juan Carlos ¿De quién coño Era la risa Coño Ese era Juan Carlos primero Juan Carlos Juan Carlos Fue el que Inició esa risa Después cuando Juan Carlos Estaba grabando Con nosotros Estábamos grabando Parvo Lo estábamos grabando Los amiguis Coño Que tenemos que Contar los anécdotos Los amiguis Ese le gusta Ese es el personaje Al que más le gustó A Juan Carlos Los amiguis A Juan Carlos Amiguis A Juan Carlos Los entraba Yo los emb abajo Asi Y mis piernas fit Y lo agarraba Así le recortaba dos kilos el lagarto sin hueso y Juan Carlos yo le agarraba una nalgada a Juan Carlos le agarraba el rabo en plena grabación pero claro disimulado y este no podía hacer nada porque estábamos grabando los cachetones que no estaba incluido en el libreto que más de una vez hacíamos el juego de las manos me cacheteaba no, óyeme y la metí en mano también David que era lo que preguntaba la gente David que está preguntando la gente lo de la risa y quien suplantaba esa risa después que estaba Juan Carlos Wilkelman Wilkelman Sánchez Wilkelman el popular Pipiloco Wilkelman era un coordinador de piso que logró llegar al tono de mi risa y la aprendió y él hacía la risa cuando yo estaba grabando si, hasta el mismo Coconazo trataba de imitar tu risa también Coconazo también lo hacía así es y te la imitaba también Roberto porque Roberto yo me acuerdo una vez que estábamos grabando en Los Cabos ¿no te acuerdas? el cuento de San Cristóbal y el sapo esa vaina no marico el día que estábamos estábamos grabando en Los Cabos y a él le tocaba tirarse como un indigente en el piso y cuando cuando yo veo a Roberto en el piso tirado le queda una el culo al aire una minifalda y le veo el interior que tenía un huequito entonces yo me limito así para jalarle el huequito o sea la va a ser un huequito más grande pero calladito y cuando algo así se me ha venido el interior completo yo me acuerdo porque esos interiores que han llevado a secadora por coñazo que están y le he dejado el interior como una minifalda ese modo me persiguió un chavo pero la vaina era los ataques risas yo a mí me da coñazo porque yo con la risa yo no puedo caminar voy a correr no podía claro Juan Carlos acércate al teléfono Juan que te escuchas burdelejo oye los audífonos traes porque te escuchas muy bien con los audífonos yo le metí saldo está bien está bien ahora sí saldo ok ajá estoy más atrás que vos de gato cuenta cuenta la anécdota del gato con el DJ por favor que hace rato te fuiste para otro lado mira tú sabes que un día estamos grabando en calabozo grabando no estamos trabajando en calabozo un show del hermano Coco Coco que abría Coconazo no Coconazo estaba con el hermano Coco yo abrí el show en calabozo en el el hispano el hito y el chamo que operaba el el audio es un carajo tiene una un audio de sonido en allá en en calabozo pues se llama Ludovico y el chamo parece que le dio polio desde chiquito pues el chamo le dio polio así quedó medio tú sabes pero el tipo con el audio era un o sea quedó con un impedimento y el chamo movía su vaina y caminaba claro entonces bueno yo arranco el show arranco yo mi vaina y el chamo manejando su audio tú sabes como podía caminar con su dificultad y me termino yo la vaina y me toca presentar la rata el gato y digo señores señores con usted el show del momento el hermano y entra la vaina el gato con su opening que ya se había trancado de floridita allá en el camerino llegó el hermano cocón cocó te va a despojar llegó el hermano cocón el 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 muchacho esta camajana y en eso se va una línea de una corneta y entra el chamo para resolver el peo y entra corriendo pero entra con su cogeadera normal y el gato se le queda yendo delante mire que le pasa a usted caballo usted como que le está pegando un corrientazo el chamo se le no respetaba a nadie el chamo se le yo me quería desaparecer del escenario yo estaba atrás y el gato no pelaba a nadie mire que le pasa usted amigo usted está dando un corrientazo el chamo porque el chamo iba tú sabes cuando agarró el gato no no el gato el chamo el gato el gato sacaba de situación a cualquiera a cualquiera el gato era una vaina yo me acuerdo el velorio del gato esa vaina parecía una verbena de los ataques de risa que teníamos todos recordando todas las anécdotas del gato y cuando Tinedo Guía dio la noticia en la televisión que el gato estaba ustedes con él lo de la bala perdida no estaba Charlimata y Emilio que dijo en la televisión el gato agonizando el gato estaba jodido el gato estaba ahí en tercera para notar y el gato jodió así y de repente va a ser una noticia muerta niña por bala perdida en un disparo en la cabeza y el gato agonizando la bala no está perdida está en la cabeza de la carajita coño es suma o sea unas pilas que ya tenía increíble para en total que aquí Juan Carlos empezamos empezamos un cuento y no terminamos ninguno que raro si pues es que es que nos vienen tantas cosas a la vez no vale que nosotros vivimos de 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 marcial para ya nosotros nosotros nos pagaban nosotros nos pagaban para ir a joder y el día que no nos pautaban a grabar nos deprimíamos tanto que nosotros decíamos no joder igual yo no me voy a quedar a ladrillado en mi casa yo me voy al canal a joder tú no estabas el día tú sabes que había un empresario artístico tú te acuerdas de que yo hice a llorar Sionora así claro tú sabes que la maquilladora querida un beso grande enorme ese gran profesional como era Sionora Valles que todavía mata tigre con nosotros hay un empresario llamado Amel que contrata para una gira de Emilio del aniversario de Emilio lo contrata y entonces cuando fue a pagar y aprovecho a Messi está viendo esta vaina para que sepa que la chamba se arrechó porque le saliste con un chorro llevaba cuando fuiste a pagar entonces ella después que terminó la gira no le pagó lo que ella esperaba pues ella se arrechó entonces yo sabía ese cuento y un día estoy la guillada en mi casa yo no fui a grabar ese día ya voy a uno a 12 más Charlie Maten y Roy y se me ocurrió un año y le digo Sionora está ahí sí está maquillando a alguien está maquillando a a Barry por decirte está maquillando a Barry y está en la mesa y ella se maquillaba a su coño concentrado pero era caracterizador entonces dile dile que la está llamando a Amet yo imito la voz de Amet que no es difícil imitarlo entonces ella llega te pasa Charlie Maten y Roy y le dicen a Sionora Sionora tienes teléfono te están llamando y ella pregunta quién es y ella maquillando quién Amet no, no, no yo no estoy no estoy que quiera hablar contigo y yo le decía pásame dile que quiera hablar entonces no, no, no estoy ocupada entonces no vale aquí están y le pasan el teléfono y ella agarra el teléfono toda circuncesta preparaba aló y yo aló hola Sionora ¿cómo estás? bien bien, bien y ella maquillando y echa la burograma no mira tengo una fecha por ahí con Emilio por maquillaje no, no estoy ocupada pero no te he dicho la fecha no te he dicho nada no, no pero estoy ocupada ya sacando culo duro sí, sí, sí no, no no, no no mira no tengo la fecha bueno es una vaina Sionora dime maquillame el huevo se quedó el teléfono así se quedó el teléfono así y empezaron a salir se las lágrimas ya no dice que no sé empezaron a salir las lágrimas y lo que sabía que era yo ¿qué pasó a Sionora? nada no, no, toma no pasó nada no y los lágrimas porque no le di chance de nada no le di chance de defenderse ay no señor ella no decía pobrecita vale no decía grosería sino cuando se molestaba y ella en el canal era una señora ay y le decía pero ¿qué te dijo? le decía las dos ratas y me pregunté ¿qué le dije? que no me maquillara el huevo y ella le decía no me dijo una grosería que no la puedo decir y como el lagrimero vale pero si te la tuve hasta que la tuve ya hace una hora y me dio vaina y la llamé no señora es refugio mira grandísimo pobrecita nosotros hacíamos ese tipo de vaina yo le echaba crema ¿te acuerdas cuando agarré una vez había en el maquillaje había un teléfono le echábamos coño fue a mí el estudio en el maquillaje de abajo el estudio 12 sí echábamos oye este coño de madre le echaba en el auricular crema post crema post pero perfectamente que no se notara y salía corriendo a buscar a cualquier víctima mira te están llamando yo no sé qué vaina anda a agarrar el teléfono flor no joda esa jugada sacándose la crema para con el sopo y broma coño de su madre cuando agarrabas el teléfono la gente no veía el teléfono sino siempre aló sentía qué maldad no 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 mira panita de verdad Carlos Rodríguez era la mata de la maldad era una ratita no pero yo ahorita todavía no yo creo que ya Carlos está tranquilo este coño de madre cuando se muera tiene una parcela en el infierno para pasar por lo menos unos 6 meses en un riso ahora ahí arriba quemándose ese culo lo que pasa es que yo hago yo yo lo que pasa es que yo me atrevo a hacer la vaina para que ellos se ríen porque estas piezas de rato también son un 6 cuás porque claro cómplice a dos tablas porque o sea nosotros jugamos bowling el que se el el que osara meterse en el baño y avisaba que iba para el baño se jodió el gordo el gordo Héctor tú sabes que una vez yo cuando estaba la misma gordura y la vaina y la rumba y la parrandeadera me daban unos me daban yo sufría mucho de espamos musculares entonces me daban unos unos espamos musculares y yo me asustaba porque me comprimía el pecho por la gordura y era que estaba para ensayar la 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 siática y la vaina y me asustaba todo y fui un buen día para Radio Caracas para la enfermería y le digo al gordo Héctor coño acompáñame yo cagado doctora que me pasa no vale lo que tienes esto es muscular ven acá y me inyectan una B12 una B12 y yo coño me empecé a sentir mejor porque tuve en la enfermería sentado eso si te tenías Radio Caracas que Radio Caracas con ese papi eso le he roncado yo si verdad sinceramente bueno médico bueno el recurso humano era a number one o sea entonces coño teníamos enfermería una sala de hospitalización una aina del carajo y entonces y me voy yo un rato y me meten mi B12 y al rato yo voy a orinar al rato y tú sabes que la inyección de B12 vitamina B12 te pone orinando rojo rojo pero yo yo en mi ignorancia del momento veo que estoy orinando rojo y no conecto y me preocupo y le dije puño puño a la mano estoy orinando sangre hermano yo asustado y le digo al gordo Héctor me dijo vamos para acompañarme chavo está en el tapeo y me asustado y llega y está la doctora me acuerdo con tres empleadas de Radio Caracas administración un poco de mujeres en el lobby de la enfermería y me dice ¿qué pasó? y yo le digo doctora mire y con el gordo Héctor al lado ¿qué hacía Héctor el gordo? el gordo ¿cómo hablaba? coño mierda doctora mire que estoy orinando sangre rojo y ella me dice ay se me olvidó decirte que la vitamina B12 produce ese color rojo en la orina ella me está diciendo eso eso en mi mente sonaba en slow motion se me olvidó decirte que la inyección porque ya yo estaba editando una maldad y cuando ella terminó de hablar yo digo ah ok menos mal doctora delante del poco de mujeres menos mal que él fue el que se dio cuenta que yo estaba orinando rojo señalando algo rojo y me dijo Carlos estaba orinando rojo papi hubo un silencio sepulcral las mujeres se quedaron así como que pensó bien que eso es un gordo y el gordo se me quedó viendo y me dice cuando te vi yo me ando a ti mamá y ahorita ahorita le dije no mentira doctora señorita disculpe este mundo este sucio yo no lo vi orinando a él mira Carlos y la verdad él fue ocupado porque su hombría estaba siendo vulnerada vilipendiada en esa y yo le estaba haciendo creando otra imagen en el canal Juan Carlos Juan Carlos está tomando un ponche crema que está tomando mira una chicha una fresca chicha me hicieron aquí una fresca chicha Carlos Carlos Juan Carlos está bien Carlos cuenta cuando iba con Héctor en el carro y vení y llevaba la gandola remolcada con la tropa para atrás por favor coño ese vuelve ahí me uno de los mejores papi tienes que contar esa anécdota y tienes que contar la anécdota de cuando el gordo Héctor se metió a cagar en el baño y lo estabas cazando con alcohol a él a él nada más no a Charly Mata también a Charly Mata le quemó un pantalón virguito y al gordo Héctor jugando bobling con una pelota llena de candela en el baño y el cómplice esta la rata esta era el locutor del bobling y entonces yo hice una pelota llena de servilleta con alcohol y periodo y prendía mi mecha y decía la rata esta cancha 4 cancha 4 señor Carlos Rodríguez tiene cancha 4 y venía yo y era prendí esa mierda en candela y el gordo con los pantalones abajo en una coseta lo bueno del asunto es que cuando los pantalones abajo más se extendía porque no era un punto no me voy no los pataleos no te daban en el cancha 4 eran 4 ¿verdad? yo ella al gordo brincando sobre la bolsa y la bolsa hacía más combustión ay señor oye se quedó frisado Carlos se le acabó el sardo mira que el gordo tan bueno para bueno señores gracias por estar toda la noche ahí tres mil y pico de personas que no se han desconectado que vienen de diferentes cuentas gracias a los seguidores de Juan Carlos de Nene de Rafucho ¿qué diría Párgula y qué dirían Los Pelatos en este momento con tantos seguidores allí ¿qué diría ¿qué dirían Los Pelatos a Párgula? Párgula ahora sí te puedo decir algo Párgula hoy vimos luz ay ay deja la cosa Los Pelatos mira yo estoy tan emocionado mira que David Comedia nos haya invitado a su ay a su canal mira de verdad pues sabes que yo soy yo no sé ni que ni que carrizo son las redes sociales yo no las muevo nunca ¿qué mueves tú? ay bueno yo muevo muchas cosas la capa lo que está detrás de la capa yo muevo todo coño se fue Rafucho se fue Rafucho este coño yo quiero llamarlo para despedir coño pero no 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 se fue lo sacaste para el calabas no no vale se quedó sin sardo no amigo que cosa recuerdo yo también de esas cosas de esas anécdotas de los baños el gato el gato el gato era el gato era un show se ve hacia la platera Carlos aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está mira este ah Carlos te acuerdas cuando el gato se metía a orinar y había alguien algún técnico equa haciendo su número dos y el tipo decía oh caballo como que comiste parrilla esa muro y ese silencio bro entonces uno se agachaba así y le veía los pantaloncitos así abajo en el interior correo la vaina la puerta y aquel silencio pero no se sabía quién era pero el carajo agarraba así entraba al baño y se asomaba así para ver quién estaba entonces lo tocaba uno y no pero te acuerdas que más rata llegaba a veces al estudio este es el cagón el cagón es este por los zapatos este es el que estaba botando un sábado en el baño este es el cagón es de los un camarógrafo un camarógrafo o cualquier cualquier técnico él le agarraba y señalaba este es el que estaba en el baño cagando mire cuando comas amor quítenle la pluma así decía lo del coño la basta los interiores con agua camarón mire señores sí voy a dejar colgado el video lo voy a dejar colgado son ciento y pico de minutos para que disfruten al principio van a sufrir porque la transmisión estuvimos pariendo pero mira fíjate que nadie se manifestó con la cuestión de la oferta con la cuestión de que iban a recolectar mira yo te digo una vaina yo obviamente porque yo por un señor no distingo bien las letras de los agentes que cordialmente nos están en este live que son tres mil trescientas quince personas gracias por estar con nosotros de verdad espero que sigan disfrutando porque no es que nos estamos despidiendo claro pero pero de verdad gracias por por estar con nosotros aquí en este live que teníamos muchos años este que no nos comunicamos juntos con ustedes gracias david por la iniciativa de hacer este live si bro en serio nosotros quiero en en comunicación con toda la la gente yo voy a dejar una propuesta aquí al aire ok ahí se la agarra voy a poner suspicaz a mucha gente si mar antoni hizo un streaming oscarcito hizo un streaming servando y florentino hizo un streaming te voy a dejar esta bolsa analizando analizando coño deja la bolsa carlos por favor que te parece hacer un streaming con varios que podamos estar reunidos en una mesa redonda tragos cuentos de cuentos y que la gente pague para visitarnos y vernos un coño yo creo que la gente pagaría por eso hermano a lo mejor lo hacemos a lo mejor lo hacemos hasta gratis hasta gratis como lo dije yo en entregrado Manuel Ángel me dice a mi que que sería para ti preferible un programa tuyo que salga en una temporada en en como se llama en en Netflix o hacer un show constantemente gratis para los venezolanos muchísimas personas van a apoyar este proyecto muchísimos sponsors y de eso la satisfacción de nosotros es que ustedes nos vean porque hay mucha gente Juan Carlos que en Venezuela no va a poder pagar eso nos lo va a agradecer y es una Venezuela que la gente extraña añora y dejo esa bolita dejo esa bolita por ahí atención amigos sponsors Pepsi Cola Coca Cola gente que tenga las ganas de hacer algo chévere para los venezolanos en todas partes Totone Raffu Totone Raffu que seguramente va a ser patrocinante bueno pastichos pastichos párgula también también pastichos párgula pastichos párgula se llama pastichos mira para lo para lo que no saben para lo que no lo saben para lo que no lo saben Nene Quintana está en México y uno de los de los emprendimientos que tiene en estos momentos es vender pastichos que yo también lo hice muchas veces Juan Carlos probó muy buenos altamente recomendados para el paticho de mi hermano yo aparte de los Totone tengo una fabriquedona y yo soy quien le abre el hueco mira mira está buena esa propuesta está buena esa propuesta sería bueno juntarlos a todos en un zoom y y hacerlo en vivo para totalmente en vivo para el público yo tengo cuando dijiste Raffucho de la bolsa parece que estuviera hablando en la casa de Maradona bueno tarea para toda la gente que vio este live si conocen a a empresarios que quieran responder ya no vamos ya no vamos yo creo que nos podemos ir cuando baje de tres mil y pico cuando baje a dos mil nos vamos mira mira y adivina aquí tengo la semana que viene la semana que viene voy a tener a tres damas de la rochela que es coño es que me gustaría que estuviese un cuarto allí que fuera Raffucho porque yo sé que la bajo de a las tres va a estar Betty Hatt Nelly Pujols y María Heredia coño oye que bueno Betty Hatt Betty Hatt es una de las que tiene más cuentos más cuentos bro tremenda actriz tremenda comediante tremenda no Betty Hatt está sobradísimo tremenda mira las tres son actrices son características claro porque las tres imitan buenísimo que buena las tres de verdad es un privilegio haber trabajado yo no trabajé con Betty en la rochela pero tuve la oportunidad de compartir en en Benevisión le hicimos una broma en Vaina que locura que locura pero con Nelly o sea Nelly con Nelly hemos compartido el chalequeo con Nelly por favor Rafucho el día el día que Nelly te prestó el baño que puso las bolitas las bolitas de golf en el gabinete del baño que pasa no me acuerdo coño que Nelly te presta el baño y sabía que tú eres muy jorungón y metió en los gabineticos del baño metió un coñazo de pelotitas de golf eso me lo contó ella y cuando entras al baño Nelly se ve la cara con carne frita esperando ver qué pasaba y al rato se escucha parece que se le vinieron todas las bolitas decimos no sé si fue a ti o le pasó a otro pero ella me dijo que fue bueno tiene nunca me ha prestado al baño nadie le presta el baño él se sirve solo no 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 pero mira de verdad y marielena heredia con fátima mira qué buena actriz qué característica marielena tan buena y ahorita está haciendo está haciendo cosas en inglés en los ángeles para películas para series es una dura es una dura una tremenda excelente pero qué bueno que la va a tener ahí a las tres panas dígame Nelly también imagínate wow qué bueno el esposo de Nelly carne frita un día me llama porque él es hipertenso entonces con el calor de Miami le da una vaina le da un yello y yo lo llamo y como qué pasó yo estoy jodido un yello ahí fue el calor marico y yo coño me preocupé porque mi pana querido y Nelly al segundo día lo vuelvo a llamar para ver cómo está cómo sigue coño jodido negro estoy jodido y yo coño hermano tienes que estar pendiente de la pastilla la vaina tú puedes llegar a calor tú estás y al tercer día me llamó fue él coño hermano que no se va a preocuparte por mí estoy jodido qué me recomienda qué me recomienda me pregunta a mí qué me recomienda y coño que te acuetes en flusado mi cariño para ti seguro que nos está viendo y todos los que se están conectando ahorita en este momento estamos ahí 3.200 estamos bateando a 3.000 yo parezco un chino viendo la vaina tengo que cerrar bien yo no parezco ni un chino yo no veo un carajo tengo visión testicular que hagas la risa que hagas la risa que hagas la risa por favor ya no me da la verdad ya no puede ya no puede es un buen tipo mi viejo coño yo tengo 54 tú sabes una cosa que que mucha gente también a mí me pasó a mí me pasó una cosa pues yo digo uno recuerda al artista como que si que nunca coño parvulo y tal ojalá que vuelvan a la televisión ojalá que vuelvan otra vez con la con los programas y tal Dios quiera que regrese la rochela y tal bueno amén ojalá que regrese bueno para las nuevas generaciones que vienen los futuros actores cómicos yo deseo eso mucho en mi corazón pero la gente a mí me pasó bro herviendo yo que esa era la vida de Miguel Ángel Landa me pregunto un día estoy ahí y busco en el teléfono Miguel pongo Miguel Ángel Landa y pongo imágenes chamo cuando veo la imagen de Miguel Ángel Landa o sea pana me vino así como un choque pana no puede ser Miguel Ángel pana Miguel Ángel está bien mayor claro que está bien mayor pana y cuando yo era un chamo yo veía las películas en el cine de Miguel Ángel Landa pana y ya estaba adulto pues y yo pelado y ahorita tengo 54 años no sé Miguel Ángel Landa debe tener 70 y algo pues algo pues o sea una no sé qué edad tiene verdad ahorita Miguel Ángel Landa pero chamo el choque que me dio yo pensaba que me iba a conseguir la cara de Miguel Ángel Landa de bien bienvenido a la casa claro y las actrices no miren aquí no miren aquí las actrices que ya tienen una edad que cuando uno era chamo más de uno y me van a decir que no las rayaban claro cuáles actrices a ver la beba pagó muchas consecuencias rayando se venía se venía se venía se venía se venía se venía de dónde sale el personaje pescuezo y colita de dónde sale el baile que la gente está preguntando mira bueno te voy a contar te voy a contar Juan Caldito es el creador de ese baile Juan Caldito tú sabes que cuando estamos haciendo el ballenatero mi compadre hacía el baile de pescuezo y colita un baile muy parecido al de pero con el toque de mi compadre que era el de con la manita el del escamoso el del escamoso y me dice Carlos Ceruti vos sabes que a la gente le gusta mucho el baile de barrio inventaste una vaina ya mi compadre hacía el baile cuando hacíamos tiene que volver a nacer y yo escribí pescuezo y colito porque yo tenía una oda con unos panas que era mi pana Nino Orofino que que nosotros hacíamos esa oda que era que uno tenía que bailar la discote que era moviendo el cuellito la ojo y el culo ¿no? y claro yo no voy a decir culo en la televisión entonces le digo a mis compadres compadres yo le voy a cambiar el ritmo del vallenato de hecho hasta escribí una canción y se nos dio fue pescuezo y colita y empezamos con la jodedera de pescuezo y colita que mi compadre ya tenía el baile pero le faltaba el tema el tema entonces salió pescuezo y colita pescuezo y colita entonces lo hacíamos y después cerramos con tiene que volver a hacer porque tenía el tiempo pero y empezamos a inventar vainas nosotros de como la vez empezás a inventar huevonadas tú porque tú y este coño que está aquí que es mi compadre nunca me decía qué coño lo que yo tenía que hacer sino cuando yo nunca le decía lo que íbamos a hacer y entonces le aumentaba la velocidad de mi compadre coño se salió suave rata porque entonces débele débele yo le decía a los vallenateros y ahí había cuadrado con los vallenateros dámele un tiempo arriba joriquete yo y guacaló y yo déjalo pegado cuando mi compadre empezaba ya parecía ya ya pasa que la gente no rotaba la vaina y empezamos a inventar vainas y gozamos un pullero y los ataques eran reales porque yo no le decía con qué íbamos a hacer el pescuezo y colita y mi hijo padre que se presta para todas esas vergas que otro un gran jodedor que como un chor deligra porque se ata cualquier culo no salía entonces ese era ese fue el éxito de ese fue un complemento exitoso y y logramos darle un extra al vallenatero o sea porque yo tenía yo hacía las rimas que también eso fue fue las rimas en las canciones se conocían en el momento que yo las grababa yo no las ensayaba porque yo las hacía diez treinta minutos nunca revelabas nunca revelabas las letras de las canciones pero es que el director carecabra decía señores vamos a grabar cinco acción y este 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 carlos ha tenido esa desde desde que lo conozco desde que entró en la rochela tiene esa particularidad ese don de la improvisación de en el canto en el canto y entonces echábamos siempre bueno cuando lo poníamos a cantar mira este como es o este cántate en la canción del seco y empezaba a cantar y él inventaba la letra en ese momento para que rimaba rimaba se le rima ¿te acuerdas del capítulo de escaleras al cielo que hicimos para mí ese capítulo fue una baila man ese fue un capítulo arrechísimo porque este mira se conjugaron unas energías buenísimas ahí porque Emilio estaba agarrando nuevamente clases de guitarra vale la pena resaltar aquí y saludar a el teléfono se me está descargando disculpen y comenzar el eco señores y vale la pena vale la pena resaltar esta vaina que Emilio en ese momento estaba nuevamente agarrando clases de guitarra mira refucho rapidito está en la sala Montero ¿qué te parece nuestro camarógrafo? Montero está aquí ¿en dónde? aquí en Orlando dice epa altospana es Montero coño es Montero el abuelito Montero Montero dale salud Monterito mira Montero te da un puño me enfrojaba de un puño Montero desgraciado no tú sabes tú sabes ahí va ahí va coño espérate siempre siempre la gente se queda a media sigue contándolo después hablamos de Montero Montero me lo encontré yo en el en el baño de Benevisión con la lengua afuera así viéndose en el espejo y yo le digo ¿qué pasó? no ahora es que hay machete para rato Tomás Emilio Tanto bueno entonces nosotros imagínate yo está re nuevo y quiero hacer esta lo digo siempre Matute no estaba escrito lo que pasa es que yo tenía una joda con un amigo mío de San Antonio y se dio la oportunidad él es un policía que estaba escrito plain plain y Emilio me dice ¿por qué no le metes esa joda que tú tienes esa transición de tu amigo del cuento que tú tienes al policía y me dieron la oportunidad y nene y todo y se dio esa cosa que ustedes eso que ustedes recuerdan y logramos una complicidad mis ataques de risa eran espontarios porque yo era un nuevo yo no le aguantaba la cara a estas dos piezas de rata que ya habíamos empezado a jugar con los amiguitos imaginarios entonces ensayábamos que yo Matute tenía que ser como un perro y de repente lo ensayábamos lo ensayábamos y cuando íbamos a la acción a grabar me decía a Emilio haz como un chivo y yo para no parar el sketch no hay un asustado me le veía la cara a Emilio y me dijeron haz como un chivo secundando lo que había dicho y como le decía el flaco pero chavo ya lo oíste haz como un chivo haz como un chivo y yo o sea yo trataba de hacer como el chivo pero ya el ataque de risa lo tenía y me daba la vaina y Emilio estaba así porque todavía no se había operado la vaina con los dientes ya Emilio te quedaba algo muy chivo y ya la vaina y la risa haz como un chivo ya haz como un chivo no chavo era demasiado entonces cuando hicimos ese capítulo ese capítulo de Stairway que era las escaleras al cielo Emilio estaba dándole los acordes de guitarra estaba enfiebrado con la guitarra y lo ensayamos y me dijo dale que tú puedes coño chamoy y yo le empezamos a dar ahí brother y yo creo que ese ha sido de los mejores capítulos sinceramente que nos quedó a nosotros después que terminó el sketch yo me acuerdo que nos abrazamos los tres porque quedó tan buena la joda que montamos ahí que porque eso si eso como dicen como hablan las viejas eso si detenemos nosotros que nosotros nos reconocemos nuestro trabajo todos y cuando nos daban esas grandes alegrías cuando nos quedaba un sketch bueno porque eso era la rochela si camaradería compañerismo y para nos quedamos nos quedamos para ver los sketch de los demás de nuestros compañeros y aplaudir a felicitarnos a reír y con mucho con mucho respeto le voy a decir algo eso es algo que yo yo que nunca estuve en la rochela pero ustedes fueron mucha inspiración para mí es algo que he aprendido tanto de Carlos como de de mi pana Juan Carlos Nene Quintana coño que fíjate yo tuve la idea de esta vaina y cero mezquindad que es lo que a mí me gusta de ustedes pues ustedes dan el ejemplo en ese sentido que coño somos somos muy coño compañeros y nos apoyamos en cualquier proyecto que es lo que debe suceder ahorita nosotros 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 siempre hemos creído yo te lo dije en una oportunidad que lástima que que no estabas en el tiempo de rochela pero si la rochela si tú fueras un rochelero más David si señor o sea una cosa yo lo siento yo lo siento todavía así yo lo siento como un rochelero más en serio de verdad gracias en serio David yo siento como que si como que se ha estado como que se ha estado en el elenco de nosotros sabes como que eres partícipe de 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 nuestra cámara de nuestro elenco nuestro elenco y nosotros en la rochela eso no nos enseñó eso era Radio Caracas o sea nosotros trabajamos un programa de elenco donde el éxito era de todos unos estaban hoy creciendo con las en sus personajes individuales pero bajaban y venía otro y mantenía el programa sabes siempre siempre la rochela tuvo una época del yo me atrevería a decir que del del 89 90 91 91 93 el último personaje exitoso la rochela marcaba tendencia todo el mundo hablaba en la camionetica en todos lados de los personajes me atrevo a decir a lo mejor estoy errado pero el último personaje que tiró la rochela que marcó una tendencia el último fue charly mata o sea en el cierre ciclo de rochela exitosa acostumbrada a esos picos porque yo me acuerdo que hermano cocó los guóperos los colombianos yo tuve mi parte después de Rafucho Juanito el machazo este los los vampiros o sea hubo muchos picos atil y servidor los jordan si los jordan los amigui también pero bueno que paso a usted por favor por favor cuenta saludos a alicia plaza por cierto que están haciendo una recolecta alicia que bella allí cuenta por favor esa anécdota barri y y y y y y y te voy a decir una ese de unos personajes que yo más he disfrutado porque de verdad que eso era chaleco en pasta yo le averiguaba este coño y yo le averiguamos la vida al invitado y le decíamos y le decíamos yo o sea había un libreto le decíamos mira si si nos vamos por el libreto me pinga pero ellos todos los artistas que iban a invitados averiguaban por su lado para ver dónde nos ponían el coñete a nosotros y a ellos le tenía también lo suyo y entonces era una guerra nervio porque en ese tiempo era más ahorita no ahorita todo el mundo está libro abierto con estas redes ahorita ahorita el que tiene un secreto tiene oro pero antes un artista una vaina que se había no había pagado un cheque se había comido una luz yo creo y que el compadre me diga si no es si no es cierto la única persona que nos jodía a nosotros haciendo el muñequito a tilio y servidor cuando entraba al estudio era el señor que en paz descanse el señor Carlos ay calito para que ven cuando entraba al estudio ya se jodió todo eso se jodió si porque la rata esa eso es verdad yo yo la de que lo dimos el día que le dijimos que tenía un gato metido aquí se acababa de hacer no no él se la pasaba en morrocó y yo dije lo voy a joder por aquí ay señor Riviera ay caramba yo estoy muy preocupado como si llega el arponazo porque él se había puesto él se había puesto un peluquín y nadie le decía nada te acuerdas de Apolo nadie le decía nada todo el mundo calladito en el canal yo me he preocupado por usted señor Olivier por qué y por qué se sabe por qué está preocupado ay por el como sigue el arponazo que arponazo usted se le pareció morrocó me dice así ah pero que usted estaba haciendo snorkel y creía que era un agua mala lo que estaba flotando y la peluquita esa se me quedó viendo y me dijo tú eres una gran pedazo de rata tú y el 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 pero el ataque el ataque de risa más arrecho fue con con Tepedino no eso se acabó ahí Vicente por cierto está conectado por ahí Vicente Tepedino un saludo para Vicente mañana no me pelo eso por favor todos teníamos todos teníamos un cuento todos teníamos su cuento Alicia Plaza Alicia Plaza Alicia Plaza este llega llega preguntando ella llegó preguntando cómo me podía joder cómo nos podía cómo nos podía yo le yo le digo a Edgar que es mi primo Edgar Díaz con mi mano derecha a mi hermano Edgar que trabaja conmigo y yo le digo a Edgar ella te va a preguntar a ti por qué tú trabajas conmigo tú dile que para joder que me pregunte cómo baila mi abuelita si vas y te escondes te escondes que ella no te ve ella llegó mira quién es el que trabaja con la vida y le decía a Carlos pregúntale cómo baila su abuelita y efectivamente llegó el momento de grabar el sketch y yo yo le digo a a Miguel Mato mi compadre Miguel Mato mi compadre Miguel Mato que es un director le digo este no te puedo decir nada pero no dejes de grabar y el carajo muy intuicioso se caló con una intuición para ese tema arranca el sketch y bueno yo con mi peluca mi muñequito ay bueno Alicia que chévere que viniste para acá buenísimo venga el servidor y ella de una mira cómo baila tu abuelita y yo me le quedo me le quedo y le digo perdón que cómo baila tu abuelita transición transición me pongo un serio me pongo un serio y me quito la peluca yo te voy a agradecer Alicia mi abuela tiene siete años con una siña de rueda y el que te diga eso es un desgraciado porque yo te voy a agradecer que con eso no te metas porque hay cosas con las que sigue y ella se ha quedado no ella es para David imagínate señores el estudio en silencio en silencio cuando pasa que no sabe por dónde coger todo el mundo yo me volteé la cara así yo me acuerdo que yo me volteé aguantando la risa ella me olvida y me decía pero es que a mí a mí me dijo y buscaba a él a mí me dijo el muchacho y ya ella estaba escondido el que te dijo el que te dijo yo llorando el que te dijo Alicia mi abuela y yo comí la gribera y ella cuando se le ponen los ojitos ah guau que me empieza a llorar que trae las lágrimas ya lo disculpe vení tú sabes me puse la peluca ah te cagaste te asustaste yo decía pasa por intrépida porque a ver igual no vení te corresponde mira desgraciado cuando salimos de ahí tú que salí corriendo me decía me quería matar y así fue al aire hasta pidiendo bonifacio mira vale de verdad como la han pasado como la han pasado muchachos fantástico David gracias esto ha sido de verdad una terapia para mí de verdad que es una terapia increíble porque bueno mucha gente piensa a David y aquí se lo digo aquí a todo el mundo que lo están viendo que uno lo está pasando súper bien y no es así pues en la vida normal de uno uno lleva uno aquí en México bueno yo he tenido que hacer muchas cosas bueno como todo como todo lo que hemos ha vendido tu cuerpo he tenido que vender mi cuerpo no te vino mucho a todos los mexicanos no este no pero de verdad que o sea hacer cosas que uno nunca no 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 está acostumbrado a dedicarse pues como yo aquí he vendido hasta arepa los pastichos que me quedan muy buenos pero muchas cosas pues claro y pasar a roncha pana como todo pues escúchale de no tener como movilizarme porque no tener vehículo en el momento sabes muchas cosas que mucha gente bueno creen que uno no sé que cree que uno está millonario pero bueno pero esto ha sido de verdad hoy pana para mí una terapia increíble de disfrutar a mi pana Rafucho de disfrutar a mi hermano Rafucha a mi hermano Juan Carlos a ti David mil gracias ahora de disfrutarte a ti bueno siempre viviendo tus cosas tus invitaciones excelente yo te admiro muchísimo David de verdad gracias igualmente igualmente y de verdad pana que bueno me ha pasado super genial y gracias mil gracias por esto la gente tiene 81 años ponen ahí que buenos los años de Miguel Ángel y saludos los perros que están ladrando allá tenemos una perrera municipal aquí al lado estamos engordando por si acaso bueno yo quiero agradecerle yo quiero agradecerle al público que está presente que no hemos bajado de 3.500 tenemos una increíble un par de horas aquí más de dos horas 20 y hay que agradecer a gente que está conectada desde el comienzo y que no están en horario como el de nuestro que es el horario este de los Estados Unidos o el de Venezuela que viene siendo el mismo horario hay gente que está conectada desde Alemania desde España que los horarios ahorita en España son las 5 de la mañana y han madrugado con nosotros gracias 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 por estar allí gracias a mí me asusta a mí me asusta el contador ese 3.500 que son lo que yo debo y la reina sube sube y baja y yo mira y tenemos coño y gracias a Dios porque a Carlos se le arregló el teléfono supo actualizarlo gracias por la paciencia al público y la gente estaba recha había gente que me decían me voy para el coño vale esta bien no sirve gente que se fue para el coño porque Carlos no les funcionaba el teléfono se quedaron allí y volvieron mira te mando un saludo Rafucho Rafucho te mando un saludo Pablo mi hermano hola coño Pablo vale dale al coño madre cuatro al coño que llevas es el que odio a mama es el que odio a mama es el que odio a mama por ese cabezón que fue el hermano menor el mayor o sea nació él y los demás se caían mira Pablo está pidiendo era tan cabezón que mi mamá quedó no no tiene que explicar mucho la vaina ya la gente lo pilló pero mira Pablo mi hermano está pidiendo que hable como el portugués nene de hace rato Vigo 10% tú me dijiste que le iba a mandar una peluca y no me dejaste un coño ¿viste? nene ¿qué fue lo que dijo cuando no estábamos en el estudio world studio por favor mira te lo jodigo te lo jodigo este yo todavía no me gusta echarle el quedo cuando te vas a decir que porque coño vamos a tener un pedo tuyo a todos vamos a tener un pedo tuyo más un coñazo no pana no te vas a dar ningún coñazo ahí está todo un coñazo te lo voy a dar y qué y qué pasó y a mí coño a mí a mí qué me vas a hacer le pregunto yo en el quintana a Zaid coño pana y a mí para que no a ti a ti te voy a un tido coño no te voy a ir le sacaba tanto la chicha del chalequeo a Zaid que por cierto que Zaid poncho hace en el medio hace poco Zaid a Bello estaba en tercera y a los toco un rollo qué rata coño tu madre a los toco un toque ah sí marico tú te vas a morir nosotros no vamos a chalequear yo me voy a morir nos vamos a chalequear tú me vas a decir a mí que estoy en una funeraria con un comediante tú vas a llorar no 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 mira como cuando se murió la mamá de Héctor la cafetera no el día murió honorio me iban a sacar me iban a sacar de la funeraria y la de la Gaita no fue el que me dijo de los nervios Gaita no me dijo en el en el velorio de mi papá Gaita no me dijo en el velorio mi papá me dice coño se fue el viejo mi papá murió 62 años y me dice en plena funeraria coño en el silencio sepulcro coño murió el viejo y yo viejo mi papá tenía 62 años esto no es que pasa tú quieres ver una vaina vieja mire esas dos tías mías que están ahí que usaban un fondo estaban dos tías mías y se le veía el fondo y se le veía el fondo el fondo y yo me quedé ¿qué te pasa ahí? y él le dice a mi familia fue él fue él fue él fue él fue él no Maro la tienes que pagar todas tú eres muy malo coño no Maro no Maro no puedo decir porque ustedes no se prestan para la vaina cualquiera cualquiera dice no si está bien el huevón él es el único que va a ir para el infierno y yo no porque ellos no se prestaban para el chalequeo y se prestan Juan Carlos y la risita Juan Carlos 3600 y subiendo bueno amigo vamos a irnos cuando lleguemos a 100 mil na huevón na nos mantenemos en la vaina nosotros de verdad que esos tiempos de de Rochela y cuando teníamos oportunidades de salir a a tomar unos traguitos por ahí este también llevamos los juguetes porque a veces un tono era un chalequeo de Rochela también nos llevamos juguetes caucho de repuesto nos llevamos a Jordi si nos llevamos a a Feli Héctor Héctor Feli chavo yo te digo una mira si hay alguien que me echó mi rey en la Rochela si ese perro es Feli chavo pero que a todos nos ha o sea Feli y Charly mata pero es que yo no te podría nombrar o sea todos tenemos un cuento con cada uno de nosotros y todos nos han hecho reír tanto nos hemos hecho reír tanto entre compañeros que nosotros podemos pasar madrugada echándonos unos palos y contando todas las preguntas y las las bromas los chistes todas las mira el cuento del Porto con el camión con con la grúa que no lo contaste con Héctor eso fue si eso fue una vez con con Héctor Vargas del Porto que yo le digo que me acompañe a Coro porque yo tengo una camioneta que se me había accidentado y yo coño acompáñame a Coro a buscar la camioneta que yo tengo que y me llaman de Coro a los a los 15 y me dicen mire señor Rodríguez ya la camioneta está lista y yo ah bueno voy a buscar mi aire y en ese tiempo Avior volaba para Coro y me dicen porque no nos vamos en un taxi para Coro y yo le digo no vamos en avión porque yo sé que él se caga con los aviones durísimas y en Coro una de las peores ciudades para aterrizar es Coro porque tiene mucha turbulencia por los vapores de agua y el avión y el avión es un turbo elice de avión y ese bicho hacia el sur y el gordo bueno los nervios porque Héctor Vargas confieso que Héctor Vargas es miedoso adoptable y sepa punto fío peor el punto fío hay una rafa de aire claro pero en punto fío el aire es seco pero en Coro como hasta el Golf de Venezuela los vapores hay mucha turbulencia bueno tú que sabes de aviación tú vas a aterrizar y llegamos aterrizamos el gordo asustado y yo y el gordo Héctor Vargas antes de operarse bueno todavía sigue él se le sube él come y le da sueño y se monta en un carro como los carajitos el culo mete el carro y se duende entonces vamos en la camioneta y yo le digo Coro por toda la vida Coro y él se dormía yo metí unos frenazos pero marico coño Carlos Madura marico es el peluche el diablo imagínate viajar con el compadre para Coro la hueva bueno total de agua cuando llegamos a Boca de Aroba está el rey del pescado y le vamos a meter una sopita una foforera una vaina y el bicho bueno dale yo no le decía que no a la papa y nos metemos nos metemos una foforera y pescaba un par de gordos ahí tragando y dale y en lo que arrancó el bicho se quedó dormido pero guindado y yo refinería el palito dale y el bicho guindado profundo pero roncaba el maldito y yo le eché una frenadita por ahí y se despertó y me voy a caer un perro tremendo copiloto lo que pasó el palito pasó el peaje del palito que voy en la recta del camburo iba una gandola remolcando un chuto una grúa remolcando una gandola con la trompa hacia el carro que viene atrás y vienen esos faros de un mac amarillo remolcado o sea yo venía manejando y yo veía el camión de frente uy y cuando yo ese camión no pude gritar me le puse el camión así como a 50 metros despacito atrás del camión y cuando estaba ceretita grité ay dios mío y el gordo abre los ojos cuando el gordo ve aquel camión esos dos faros a gritar chamo de la desesperación y a darle a las patadas al carro así y cuando ve que no pasa nada se agarra y me dice yo no tuve que parar por la taquera y se te va a abrir el hueco el infierno por maldito Carlos que tú no respetas a nadie chamo tú tenías que ver Héctor pero el corazón y los gritos me daba risa los gritos los gritos pinchados porque ay ay los ojos pelados que tiene unos ojos así que que los pelas cuando él come cuando él come y se va a meter el cerebro en la boca pelo a los ojos ¿verdad? está así eso pero la vez dijo de todo que yo me iba a morir que yo me iba a dar un culazo en el velorio porque nadie iba ahí para mí no marico yo no me dejo por este tío es un rato bien mira 3600 para arriba mira eso es lo que yo pago de renta en Miami mira ahora sí van a ser las 11 señores señores muchas gracias por haber estado allí no sé marico están corriendo vamos a esperar subí a 3700 2 500 que esa me sirve porque es en cuota la gente en España tiene que irse a trabajar compadre coño preguntando y mandarle saludos Vicente te pedí y nos lo han pedido mil veces allí coño Vicente papito un abrazo Vicente un directo que eches el cuento Saludos Jek Sama Andrés Marquez Rafucho Págame lo que me no ese no mira este Jailin Francis cuando se nos que cuando nos reunimos otra vez dice mira esto se va a repetir nuevamente señores porque saben que son tantos cuentos que por lo menos reunirlos ellos tres hay que volverlo a hacer porque siguen haciendo esos cuentos segunda parte Emilio va a repetir otra vez Salimata tiene que echar muchos cuentos también en fin esto va a ser todos los martes a las 8 para que ustedes se relajen en su casa yo yo quise respetar lo de lunes a las 8 porque porque era la rochera yo voy a hablar pronto para que sepan un podcast que se llama con podcast agua en podcast palabras con podcast palabras con mira la rata de Roy con poca con poca con poca ese es un personaje Roy ocurriente es Roy si taquería no no la taquería coño te tengo uno nuevo de la zona taquería que jode el miércoles el miércoles mañana me reúno con ellos aquí en la noche porque vamos a hacer como con el guiso dando Carlos pero voy a hacerlo con Roy la yuraca y vamos a poner personajes está bien que por ahí me va a entrar un impósito que bueno aló 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 el hijo de se va a entrar un se le se le cruz este lo que que nosotros con los con nosotros siempre que nos reuníamos siempre de verdad pan había un una joda un chistecito chalequé oye pan digamos cuando se llama los tres locos Carlos oye los tres locos oye esto David y oigan ustedes también el público que está público bello que está conectado los tres locos nacen porque a nosotros se nos ocurre hacer empezamos Carlos a meter a sus años oye pan conocemos los tres chiflados la parodia ustedes yo si Emilio Emilio haciendo Mou este haciendo con Curly este Carlos Rodríguez y yo haciendo a a Larry con los pelos por un lado y tal yo iba a hacer a Larry entonces Emilio dice oye mira pana yo creo que eso es meternos muy allá porque ya vamos a caer o sea lo que es imitar a los tres chiflados o sea los tres chiflados pana es una cosa que fue muy exitosa todavía aún es exitoso claro estamos y esto es o sea vamos a caer en una comparación y podemos caer en una crítica o sea puede ser puede ser como algo muy bueno pero también puede ser algo para que nos pueda destruir sí entonces bueno de verdad después nos dio temor es verdad tienes razón Emilio de verdad vamos a hacer unos tres locos los tres locos así tipo de los tres chiflados pero éramos tres locos con una bata blanca y Carlos tal cual el loco yo le metí la voz más o menos parecía la de Charlie a Charlie Barrio este tipo Charlie Barrio ese tipo de cosas este Carlos también con su cuestión y al final del sketch este Emilio Chamo siempre él dibuja muy bien ¿verdad Carlos? este Emilio siempre buen caricaturista ¿no? y el pana ha dibujado una cosa y de repente el chamo dibujaba en una hoja el pan el chamo o sea él levanta la hojita así ya lo había dibujado cuando le levanta así la hoja pan lo que se no lo encontramos era con un trolitranco de machete de machete y este Carlos ahí mismo no joda para el Carlos si no aguantaba o sea yo me quedaba yo agarraba la risita y este reventaba puu ¿verdad Carlos? es que tú sabes que los locos terminan siendo nosotros cuando hacíamos la escuelita de la rochela la escuelita fue por ahí pasó todo el elenco si sí señor Emilio 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 y yo nos inventamos una especie de amiguito imaginario un alter ego él hacía laguito y yo hacía matutico pero él estaba sentado delante de mí y yo entonces nos inventamos un personaje imaginario que era el alumno gatico que era el gato niño y entonces en las cuadernos que nos tocaba nos imaginamos cómo contestaría el gato las tareas entonces podíamos alumno gatico la tarea le escribía una y yo hacía otra y nos íbamos en mierda el ataque de risa alumno gatico escriba una palabra con e con este con las vocales ajá entonces a amor supuestamente el gato niño amor el gato de esa sería sin amor ajá enano y la maestra decía enano muy bien sin grosería sí maestra pero enano con un huevo de este tamaño entonces esas eran las paredes esos hacíamos libros libros mirándonos el gato entonces yo no hombre el 4 y el 6 y yo en tu baracha y hacíamos una bicha peluca entonces Emilio y yo vivíamos con un ataque de risa porque yo le pasaba uno y él me pasaba uno y vivíamos con ese chaleco y esos cuadernos eran de utilería del canal y un día nosotros vemos yo llamo Emilio y le digo marico los cuadernos que usamos nosotros para eso lo usaban de utilería en hay que oír a los niños ay no mire mi loco cuando yo veo esa vaina y yo Emilio entonces empieza yo veo que el utilero le digo mire no chame rompieron un poco el cuaderno porque salían un poco de vaina en los carajitos que es ay no bueno y esos niños hoy en día son hombres y mujeres o sea ay quiero los chicos ahorita los caballitos mira aquí me está diciendo me estoy quedando con el 5 por 15% de la batería bueno saludamos en la sala rapidito a mi compadre el pollo brito que se acaba de conectar bueno saludo pollo brito saludo el pollo vale el pollo brito el pollo brito pollo tremendo caballo se dejó conocido como el hombre del 4 aprovechando por ahí por ahí el pollo le llaman cojeje para integrar el pollo y rafucho y ché el león bueno mira salud la batería al compadre vamos a despedirnos porque coño te imaginas que se vaya la vaina fea si bueno mire yo de mi parte super agradecido David por la iniciativa este mis compadres y nenes bueno que placer habernos reencontrado a través de este live gracias a la tecnología definitivamente este si usted quiere saber que viene y cual es el futuro de la tecnología vean los capítulos de los supersónicos porque esos carajos de verdad fueron visionarios con respecto a esto que nos habíamos encontrado llamadas múltiples con una cantidad de personajes y hoy de verdad eso hoy en situación de la se va a la audición se va a la audición gracias por estar aquí gracias eso es cuando tú eso es cuando tú intentas cumplir 70 años que empieces se va a la audición totalmente y cuando yo no te escucho muy bien otra vez eso se escucha bien te pedimos y te lo preguntan y vas al directo ¿bien? ¿bien? se va al barrigón sentando muy barrigón oye callito bueno un abrazo para todos gracias David gracias David gracias gracias para todos ahora me explica cómo es que voy a grabar la vaina para pasar saludos a todos gracias por estar conectados por soportarnos a todos los otros que Dios le bendiga a todos los panas le exige compañeros de la rocha un abrazo saludos para todos Dios me los bendiga amén igual bendiciones para ti David bendiciones para ti Rapucho bendiciones Juan Carrito gracias papito que Dios le bendiga mi pana a ti David que Dios te bendiga gracias por ese mi señor verdad bendiciones para todo ese público bello que está ahí conectado que nos soportó estas no sé dos horas tres horas ya tenemos varias horas ¿no? tres horas sí más de tres horas más de tres horas sí y para el próximo live para el próximo live a nuestros clientes Segurexa lentes bifocales pastillas para la atención este todo todo el tipo de jugueticos sexuales de jugueticos para adultos que silla y ruedas este bastones a mí me da risa porque tú sabes que a veces la gente te escribe en los carajitos en los comentarios estás viejo sí porque te van a pelar feliz noche feliz noche amigo gracias por haber estado ahí pollo grito lo vas a ver diferido 156 minutos feliz noche un abrazo a todos amén amén bendiciones gracias